¿No? Antes de empezar a trabajarlo o si ya lo han venido trabajando para complementar estos conocimientos, ¿no? Porque a veces sabemos mucho de la práctica y sé mucho armar muebles, pero a veces nos falta un poquito de la parte técnica, ¿no? Parte técnica que a veces nos podemos topar con preguntas o con solicitudes del cliente, ¿no? Que no sabemos o no tenemos tan clara la idea de estas especificaciones del producto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, William. Claro, está bien. Muy bien. Hacer una contación. Es cierto lo que dice el señor César, ¿no? Yo como diseñador, justamente en la empresa que yo trabajaba como diseñador, el hecho que todos manejaban, en su proyecto de cocina, manejaban puro vesto, puro vesto, ¿no? Y había diferentes colores en la cual uno no conoce, ¿no? Y a veces el cliente te pregunta en la parte técnica. A veces cuando tú nos, de repente, dice, no, el maestro está ocupado, mejor le pregunto a la otra persona. Y si tú no tienes esa información, chicos, entonces imagínate, ¿no? Quedas mal. Entonces, damos paso al señor César, en la cual nos va a responder más sobre este tema. Bienvenido, señor César. Listo. Muchas gracias, William, nuevamente por la invitación. Muy buenas noches a todos los presentes virtuales. No esperemos que muy pronto tengamos una capacitación presencial, ¿sí? Entonces, empecemos. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es César Aliaga, asesor técnico de la empresa Arauco, ¿sí? Empezamos por partes, ¿sí? Empezamos conociendo un poco la empresa, ¿no? Ya antes de entrar a la melamina. Que todo tiene que llevar y todo se tiene que comunicar, ¿no? Como les comentaba, es importante conocer las propiedades del producto. Ahora, una vez que tú conoces el producto, es importante conocer de dónde proviene, cuál es la empresa, ¿no? Que fabrica, cuál es la experiencia, ¿no? Cuál es cómo se hace, ¿no? O qué otros productos elabora la empresa. Entonces, esto vamos a resumirlo un poco, ¿no? Bueno, primero, la empresa que hace melamina de esto es Arauco, ¿sí? Arauco. Arauco, ¿qué cosa es? Es una empresa transnacional. Sí, es una empresa transnacional que se dedica a la elaboración de tableros de madera y madera. Y también tiene otros productos, ¿sí? La gama de productos que elabora Arauco es muy amplia. Arauco, al ser una empresa que hace productos derivados o provenientes de la madera, ¿no? Se ve que tenga que contar con un patrimonio forestal. En este caso, Arauco cuenta, en Sudamérica, con 1.8 millones de hectáreas de patrimonio forestal. Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque esto, esto, en resumen, hace que la empresa sea una empresa ecoamigable, una empresa sostenible, ¿no? Forestalmente, en la cual la materia prima que se utiliza va a ser renovable y sostenible, como les comentaba. Un poco de la presencia y la magnitud de Arauco es que está presente en los cinco continentes, ¿sí? Situándose como una de las empresas más importantes de elaboración, de fabricación de tableros en todo el mundo. Bueno, aquí en Perú, ¿sí? Como en otros países, de forma estratégica, tiene solamente oficinas comerciales. Ahora, si por ahí hay alguno que se pone a pensar, oye, pero Arauco, como menciona, chileno, ¿no? Arauco nació con capitales chilenos, ¿sí? En sus inicios. Actualmente son capitales internacionales. Es por eso que ahora es una empresa transnacional. Esto lleva a que los productos se elaboren en casi todo el mundo, ¿no? Si hablamos de Chile, en Chile vamos a poder encontrar, sí, plantas. También vamos a poder encontrar plantas de producción en Brasil, Uruguay, Argentina. También estamos en México, en Estados Unidos, Canadá. Y también vamos a cubrir y cubrimos parte de Europa, ¿no? Entonces, esa es la ventaja o esa es la magnitud de la empresa para que ustedes conozcan. Lo siguiente, lo siguiente es que conozcan también un poco los productos que se elabora. Espero, espero que podamos tener una capacitación de cada producto, porque cada producto es muy extenso en su uso, ¿no? Y tiene características propias. Nosotros lo vamos a dividir en dos partes, en paneles y maderas, ¿sí? En paneles vamos a poder hablar de melamina besto, arocoplay, trupam, durolac y mdp. Y en madera solamente, por el momento, contamos con MSD, ¿sí? ¿Qué cosa es el MSD? Bueno, es lo que comúnmente y comercialmente conocemos como listón de madera, ¿no? Pero el nombre técnico, listón de madera, viene a ser MSD. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el MSD? Es madera seca y dimensionada, ¿sí? Si por ahí en un proyecto nos solicitan o vamos a empezar a trabajar con listón de madera, ¿no? Para usar tecnicismos al momento de hacer una proforma o al momento de presupuestar, ¿no? Esto nos lleva a que se sienta mucho más profesional. Entonces, ya sabemos, listón de madera igual a MSD. Ahora empezamos aquí hablando de melamina besto, ¿sí? Melamina besto, entendemos que la melamina tiene un uso muy, muy importante en la industria del mueble, ¿no? Supliendo un poco, supliendo un poco y abarcando un poco esos espacios de los muebles de madera. ¿Por qué? Por la practicidad, porque también es un tablero versátil, ¿no? Y por la variedad de diseños. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de melamina besto netamente. Así que tenemos una hora, ¿sí? Una hora para poder compartir el día de hoy. Pero, aquí vamos con preguntas. Vamos a empezar con preguntas para que se quede bien en el chip. Empezamos, ¿no? Yo les hago una pregunta y espero que se respondan internamente. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? ¿Por qué parto con esa pregunta? Porque vamos, esta capacitación quiero que sea enfocada a que ustedes, bueno, aprendan y también tengan una especie de argumentos válidos e importantes al momento de que se estén con el cliente, ¿no? Frente a frente. Entonces, el cliente te va a hacer la pregunta clásica, ¿qué es? ¿Qué es un tablero melamínico? Quizá ustedes también se estén preguntando esto. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? Es la pregunta más básica e importante. Porque si nosotros lo vamos a saber responder, entonces vamos a entrar con buen pie. El cliente, nuestro cliente, va a entender que nosotros manejamos el tema, ¿no? Manejamos muy bien el tema. Entonces, muchos piensan que un tablero melamínico es un tablero de secho de madera. A veces piensan que es un aglomerado con fórmica o es un sticker. En realidad, hay muchos conceptos que vuelan, ¿no? Hoy día lo vamos a aprender, así que no se preocupen. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? Bueno, primero, apoyándonos de esta imagen, de este gráfico, encontramos que hay un MDP, ¿no? Es un aglomerado, es un tipo de aglomerado, el MDP. No se preocupen que ahora les voy a decir. Y este aglomerado ha sido revestido, ¿con qué? Ha sido revestido con papel melaminizado, ¿no? Con papel melaminizado. Y este papel melaminizado es lo que nosotros encontramos, obviamente, en los diseños, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es lo que está acá? Es un papel, un papel decorativo que es un papel especial impreso, en la cual vamos a poder encontrar diseños maderados, textiles, unicolores. Pero este papel va así impregnado al tablero, a este tablero MDP, ¿con qué? Con una resina. Esta resina se llama resina melamínica. Es ahí donde proviene el nombre de tablero de melamina o tablero melamínico, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama melamina? Si por ahí también hay otra pregunta. La melamina se llama melamina porque utiliza resina melamínica en la impregnación de papel. En su conjunto es un papel melaminizado. Bueno, esta resina melamínica lo que le va a dar al tablero es la alta resistencia, ¿sí? Alta resistencia al contacto, al paso o al roce de objetos, ¿no? O al uso. Y también vas a poder encontrar tú distintos tipos, distintos tipos de qué? De terminaciones, ¿sí? Terminaciones en la cual van a acompañar y van a ser un buen match, ¿no? Entre el diseño que tú has escogido. Por ejemplo, si tú tienes o si ves un diseño maderado, entonces vas a poder encontrar terminaciones tanto en alto relieve como es el softwood, ¿no? Como vemos acá, o el mate natural, ¿no? La diferencia entre estos dos maderados, ¿cuál es? Es que el softwood es una terminación en alto relieve y el mate natural es una terminación tipo mate. Bueno, en realidad es mate, pero no es en alto relieve, sino que tiene una especie de efecto de poro hundido, ¿sí? O es una especie de poro, en la cual la ayuda hace que se asemeje mejor el aspecto de la madera. Si hablamos en colores enteros o clásicos, vas a poder encontrar tanto en terminación frost, como lo vemos acá, ¿no? O el texturizado. Y para nuestro nuevo diseño de textiles, vas a poder encontrar como terminación la terminación hilados, ¿sí? Esto, como te repito, ayuda a que el mueble tome cierta característica de realismo, ¿no? Que pueda complementar muy bien el tipo de diseño, ¿no? El impreso con el tipo, en ese caso, si es un tipo maderado o un tipo textil, por ejemplo. Ahora, si hablamos de tipo de aglomerados, ¿sí? Ojo, cualquier pregunta, en el chat, por favor. En un momento lo empiezo a leer, ¿sí? Ahora, tipos de aglomerados, estimados. A veces el término aglomerado es mal utilizado, en la cual solamente pensamos que el aglomerado es un solo tipo de tablero. Pero no. El aglomerado, como definición, puede ser, es muy general, ¿no? Entonces, podemos encontrar aglomerados, tanto en tableros, podemos encontrar aglomerados en otro tipo de presentación. Aglomerados de madera, aglomerado de piedra, aglomerado de cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, yo te presento aquí tipos de aglomerados en lo que es la industria de la madera, en los tableros. Vamos a poder encontrar en el mercado, aglomerados tipo PB, tipo MDP, MDF, y en realidad hay muchos más, ¿sí? Pero aquí te presento estos tres, para no marearnos tanto. Entonces, nos dirigimos aquí al aglomerado PB, ¿sí? Que significa tablero de partículas, ¿sí? Tablero de partículas. Este tipo de tablero, el PB, en donde lo vamos a encontrar, ¿no? Sin desmeritar a los muebles comerciales. Los muebles comerciales utilizan un tipo de aglomerado PB. Este aglomerado PB es, presenta o puede presentar impurezas. No tiene un aglomerado compacto, ¿sí? No hay un aglomerado compacto como el que vemos acá. Acá hay, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a poder encontrar algunos vacíos en la parte del aglomerado. O porosidades, como se le conoce. Y también hay un desorden estructural del tablero. Si nos guiamos acá, vamos a poder encontrar partículas grandes, partículas finas en la superficie. ¿Sí, bien? Y este aglomerado suele ser el más económico. Es por ello, es por ello que el tipo, es el tipo aglomerado que se utiliza en los muebles comerciales. ¿Por qué? Para llevarlo o para que pueda tener un precio mucho más accesible. Lo siguiente es un aglomerado tipo MDP. No sé si se acuerdan que les presenté cómo está conformado un tipo de tablero melamínico. Está conformado con un aglomerado tipo MDP. ¿Pero qué significa MDP? Son siglas en inglés que han sido trasladadas. Bueno, vamos a trasladarlo al español. ¿Sí? No soy tan bueno con el inglés. Así que, ¿qué significa? Son tableros y partículas de mediana densidad. ¿No? Ahora, tú te preguntarás en tu casa, en donde estés escuchando esta capacitación. ¿Cuál es la diferencia? Pero, si este tiene tablero de partículas y el otro también es tablero de partículas. Pero, hay una pequeña diferencia que a la vez hace mucho. Que es la densidad. ¿No? Este es un tablero de mediana densidad, estimados. Estimados, este es un tablero de mediana densidad. Entonces, esto quiere decir, si hablamos qué cosa es la densidad, ¿sí? Es, en pocas palabras, la cantidad de material que se está utilizando en un determinado espacio. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que este tablero va a ser de mediana densidad, te estoy indicando qué cantidad. O que va a tener una cantidad promedio y estándar de material. A diferencia de un PV, que no te indica una densidad exacta o definida. Es por eso que vas a poder encontrar algunos vacíos. Y que no va a ser tan compacto, ¿no? Lo siguiente es que el MDP tiene un orden estructural. Como ves, la superficie es mucho más limpia y mucho más lisa. ¿Sí? Encontrando una superficie mucho más limpia, libre de impurezas. La estructura interna también está hecha de partículas grandes. Partículas grandes y largas, en la cual va a facilitar mucho el tema del armado. Lo siguiente es el MDF. Nosotros vendemos MDF. ¿Sí? Nosotros vendemos MDF. Y está acá, bueno, no sé si se vea bien la cámara, pero este es el MDF, ¿no? Lo que encontramos acá. Lo que mal llamamos, lo que mal llamamos cartón prensado. Vamos a tener una capacitación específica de MDF. Nosotros lo comercializamos bajo el nombre comercial Trupam. Que creo yo que es un nombre comercial, es un nombre muy conocido en todo el mercado. No solamente en madera, sino que también en planos decorativos, ¿no? Y de diseños. Entonces, para hacer el cuento corto de lo que es el MDF, recalco, no es cartón prensado. Es un tablero de fibra de mediana densidad. ¿Sí? Es un tablero de fibra de mediana densidad. A ver. Entonces. Con esto, llegamos a lo que es melamina besto. ¿Sí? Y si volvemos a la pregunta inicial, y yo les hago la pregunta como clientes. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? Entonces, hacemos un concepto y si están apuntando, sería bueno que lo tomen en cuenta si un cliente me pregunta. ¿Qué cosa es un tablero melamínico? Es un tablero, ¿sí? Es un tablero aglomerado de partículas recubierto con papel melaminizado. Y eso se acabó. Ahora, si ustedes quieren entrar más a detalle, podrían considerar y explicar de los tipos aglomerados que existen. Pueden indicarle que lo que tiene la parte de las caras, obviamente de las caras, es una resina que se llama melamínica. Es una resina melamínica que va a hacer que el tablero tenga muy buena duración al momento de utilizarlo. Y que también vas a poder encontrar esas terminaciones. Formatos que puedes encontrar en el tablero de melamina esto, en espesores de 15, 18. Te digo que vas a poder encontrar todos los diseños en 18, en 15. En realidad es un poco reducido por el tipo de demanda que existe en el mercado peruano. Aquí todos, creo que un 95% de mueblistas trabajan con espesores de 18 milímetros. Sin embargo, la dimensión va a ser la misma. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 2,15 por 2,44. Dos anchos. El ancho de 2,15 y el largo de 2,44. Para no perdernos, vamos a hablar de lo siguiente. Este es el ancho. El ancho es donde el contrasentido, la contrabeta, el tablero. ¿Sí? 2,15. Y el largo va a ser lo que acompaña la beta. ¿Sí? Lo que vemos acá. Va a ser 2,44. Importante para el tema de diseño. Y estoy seguro que William en su momento les ha explicado. Y en cualquier momento nosotros vamos a compartir nuevamente esto. ¿Sí? Principales aplicaciones de la melamina. ¿Cuáles son? Uno de ellos es la molería. ¿Sí? Que es lo que estamos aplicando, creo yo. Todo lo que estamos acá, la molería. Pero también puedes utilizarlo como un plano decorativo. ¿No? Puntualmente como revestimiento de pared. Es, este, puedes utilizar la melamina, un tablero melamínico como revestimiento de pared con fin decorativo. ¿Sí? Siempre y cuando sea para interiores. Entendiendo que el tablero melamínico es para un uso interior, más no exterior. ¿Sí? Y también puedes aplicarlo como decoraciones, como se hacen muchos, muchos trabajos de bricolaje. ¿No? Entonces, este, y un par de aplicaciones más, ¿no? Pero aquí te presento las más demandadas. Ahora, conociendo un poco, conociendo un poco de las características y beneficios que te trae melamina de esto a ti y a tu cliente, ¿cuál sería? A ver, actualmente, actualmente vivimos en tiempos un poco, un poco complicados, ¿no? Lo que, en lo que te genera seguridad al momento que estás trabajando, estudiando, o simplemente estás en un lugar, ¿no? En un ambiente que tú te sientes seguro cuando estás en un ambiente limpio, en un ambiente saludable, higiénico, ¿no? Entonces, esto, en estos tiempos, te va a dar más seguridad de poder desarrollarte en ese ambiente. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que los, que el mueble en la cual tú estás, tú estás apoyando el mueble que estás utilizando, tanto como escritorio, clóset ropero, centro de entretenimiento, etcétera, ¿no? Este mueble te va a dar, o te va a añadir, esta seguridad adicional. ¿Por qué? Porque te va a complementar y va a generar ambientes más sanos, ¿no? O sea, el mueble va a ser una especie de aliado también. Entonces, melamina de esto tiene esa propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Se preguntarán. Bueno, melamina de esto es la única melamina que tiene protección de cobra antimicrobiano, ¿sí? La única que tiene protección de cobra antimicrobiano que va a inactivar hasta el 99.9% de bacterias. Hasta el 99.9% de bacterias. ¿Por qué? Porque utiliza, utiliza sales de cobre. Sales de cobre en la, en las dos caras, ¿sí? En las dos caras del tablero. Utiliza estas sales que han sido esparcidas y están complementadas y están distribuidas junto con la resistencia melamínica. Esto, como les comentaba, inactiva las bacterias. Este, es la única melamina que tiene esa propiedad. Y si en algún momento, en algún momento te solicita el cliente como sustento, pero ¿cómo, cómo, cómo yo, cómo me aseguras que este, este tablero va a inactivar bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, este, un certificado, en la cual está libre de descarga, en la página web, en la cual va a sustentar eso, ¿no? Ya que ha sido testeado bajo un certificado ISO 22196. Ahora, si lo llevamos como un plano de ventas, ¿sí? Esto ayuda, esto ayuda a que puedas entrar a proyectos tanto, proyectos que te requieran trabajar con materiales antimicrobianos. Por ejemplo, este, clínicas, hospitales, podemos hablar de institutos educativos, ¿no? Y demás, ¿sí? Así que, hoy en día, está muy, hoy en día, esta característica ha tomado mucha relevancia, ¿sí? Sin embargo, esta, esta protección está un poco más de siete años, sino que en estos días ha tomado mayor relevancia, ¿sí? Lo siguiente es, otra característica de Vesto, de la melamina como tal, es que es una, es una melamina, es una empresa que es responsable con el medio ambiente. Actualmente estamos viviendo y estamos con una conciencia de cuidar el medio ambiente mucho más fuerte que antes, ¿sí? Por ejemplo, en algunos supermercados, o en la mayoría de supermercados ya no se utiliza bolsa de plástico, sino que nos vemos obligados, y está bien, en llevar nuestra propia bolsa, ¿no? Utilizar bolsas, bolsas reutilizables. Ahora, ¿cómo nosotros como empresa podemos contribuir al cuidado del medio ambiente? ¿Y cómo nosotros, al momento de elaborar un producto, podemos, no, o podemos que este CO2 que se genera, ¿sí? Este CO2 que se genera, que en realidad toda la empresa, cualquier empresa emite CO2 al momento de elaborar un producto, ¿cómo podemos contrarrestar esto, sí? Bueno, te comento algo, y no sé si te acuerdas, te había comentado que Arauco tiene solamente en Sudamérica 1.8 millones de hectáreas de bosques propios. Estos bosques están, entonces, en pocas palabras, en resumen, las emisiones que son generadas, ¿no?, son compensadas y superadas, ¿no?, por el CO2 capturado por nuestros bosques. Ese es un resumen, es un resumen bastante, bastante, bastante directo, bastante conciso, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la emisión de CO2 que se emite al momento de elaborar un lote, por ejemplo, de melamina, ¿sí? Entonces, van a ser superados y compensados, compensados y superados. En teoría, estoy teniendo una emisión negativa. Es por ello que tiene esta característica, este certificado de huella de carbono negativo, ¿sí? Lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente es la resistencia a la elaboración, ¿no? Que, bueno, ya hemos hablado un poco, me he adelantado un poquito, que es porque el mismo tipo de resina melamínica que este usa. Como, como dato técnico, como dato técnico, te digo que este, el melamina Vesto tiene una resistencia a la elaboración mayor a 500 ciclos, ¿no? Es bueno que lo apuntes, ¿por qué? Porque por ahí puedas encontrar unos proyectos que te requieran trabajar con mobiliario, o hacer mobiliario. Y hay algunas solicitudes de características de tablero. Bueno, una de ellas es que tengas un tablero con una resistencia a la elaboración de ciclos, ¿no? La media es de 300 ciclos, ¿no? Por ahí buscan siempre que tenga un tablero que sea resistente a 300 ciclos como mínimo, ¿no? Como un estándar. Pero nosotros tenemos esta medición más de 500 ciclos. Es decir, te va a durar mucho más al momento que lo utilices. Lo siguiente es la limpieza de corte superior, estimados, la limpieza de corte superior, que nos da que tengamos un filo mucho más limpio, un filo, filo limpio como vemos acá, ¿no? Y el borde también, preciso. Esto me va a ayudar a que tenga, primero, una mejor estética al momento de unir piezas y que pueda tener una muy buena adhesión del tapacanto, ¿no? Ya sea tapacanto delgado, tapacanto grueso, ancho y demás, ¿sí? Y por aquí podemos enfocarnos un poco al cómo está conformado el tipo MDP, ¿no? Les comentaba que el MDP está hecho de partículas, pero hay dos tamaños de partículas dentro del tablero. Partículas grandes y partículas finas a los extremos. Estas partículas grandes que encontramos en el medio, ¿sí? Son más largas y esbeltas, en la cual va a ayudarte, ¿en qué? En que puedas tener una mejor fijación de tornillo. Por ende, puedas tener una estructura mucho más estable y que pueda durar, y que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Y si podemos agregar aquí algo, es que puedes armar y desarmar el mueble, ¿no? Te digo como experiencia, yo he armado y desarmado un mueble hasta seis veces, ¿sí? Y no ha pasado nada, o sea, siempre se ha mantenido, ¿no? Y esto es gracias al tipo de aglomerado que se tiene. Obviamente que hay algo detrás, hay algunos tips detrás, ¿sí? Que también lo podemos conversar más adelante. Y partículas finas a los extremos, como una especie de sándwich de partículas, pero estas son más finas, que va a ayudar y que va a proteger al tipo de papel, ¿no? En este caso, el papel melaminizado, que nos genera astillamientos o astillados, ¿sí? A ver, entonces hablamos acerca de... Bueno, ya empezamos a ver si hay preguntas. En un minuto le doy el paso a William. Bueno, este, nosotros tenemos una variedad de melamina también, o un tipo de melamina que es melamina resistente a la humedad, ¿sí? Melamina ideal para hacer tanto muebles de baño, muebles de cocina, ¿no? Este, muebles interiores, ojo, interiores, para ambientes que estén propensos a una humedad, ¿no? Una humedad muy fuerte. Por ejemplo, casa de playa, ¿no? Quizá un ambiente que tenga problemas con la humedad misma y no necesariamente sea un baño o una cocina, ¿sí? Porque también, si hablamos de humedad, hay varios tipos de humedad, ¿no? La humedad de la cocina o la humedad del baño son humedades provocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad de estos espacios siempre van a variar en todo el día, según el uso. ¿Por qué? Por efecto de la condensación, por efecto, obviamente, por el uso, el uso de los electrodomésticos, ¿no? El uso de, al momento de cocinar, ¿no? Se genera vapores, entonces, esto se condensa, se impregna en el mueble, y si tienes un tablero que sea resistente a la humedad, o bien, esto no va a causar de que se deteriore con el tiempo. ¿Qué diseños encuentras en melamina resistente a la humedad? Actualmente contamos con 15 diseños, ¿sí? Entre maderados, colores enteros, colores clásicos. Hemos colocado aquí los diseños que son más vendidos, son los más vendidos, y que son ideales para que tú puedas tener una combinación ideal, tanto entre maderados o colores enteros, ¿sí? Pero aquí entramos también a una fase aclaratoria acerca de la melamina resistente a la humedad, ¿no? En todas las capacitaciones me gusta aclarar esto, para poder tener una comunicación directa y efectiva con el cliente. ¿Cuál es? Es que existen muchos mitos en el mercado acerca de este tipo de tablero. Uno de ellos es que confunden un tablero resistente a la humedad, un tablero melamínico resistente a la humedad con un tablero resistente al agua, ¿no? Actualmente no hay un tablero melamínico que sea resistente al agua por el tipo de adhesivo que utiliza, ¿sí? Todos son resistentes a la humedad, así que me gustaría empezar con eso. ¿Por qué empiezo con eso? Porque he tenido experiencias, me han contado también muchos, muchos mueblistas, amigos míos, que al momento, al momento de prospectar o al momento de, sí, presupuestar un mueble de cocina, el cliente te dice, ah, ya, pero, ¿qué tipo de madera o qué tipo de material vas a utilizar? O simplemente el mueblista le dice, sí, bueno, aquí voy a utilizar una madera, un tablero resistente al agua para que no le pase nada y todo. O sea, a veces por tratar de asesorar bien al cliente, se nos escapan algunos términos que no son los adecuados. Entonces, si nosotros inconscientemente le afirmamos al cliente que vamos a utilizar un mueble que es resistente al agua, entre comillas, el cliente va a tener eso presente y al momento que tenga usando el mueble va a ver que se va, por ahí se va a empozar, o lo va a limpiar con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que es resistente al agua y no le va a pasar nada. Pero puede pasar el tiempo, pasa el tiempo y va y te busca. Oye, este, tengo una queja, el mueble que me has hecho está que se me logra. ¿Pero por qué que esto? Este, no, tú me dijiste que es resistente al agua y nada, yo lo estoy limpiando con agua y se está hinchando, se está deteriorando, ¿no? Entonces, para evitar estos reclamos, evitar o iniciar una cadena de reclamos, es importante la comunicación, este, acertada hacia el cliente. Lo siguiente es que vemos el tablero, el tablero aquí, que es una tonalidad verdosa, ¿no? O sea, ese tipo de tablero que es una tonalidad verdosa. No sé si se ve en la cámara, ¿no? Por la iluminación, pero ahorita tengo aquí un tablero resistente a la humedad. Entonces, esta tonalidad verdosa, muchos, muchos confunden en el mercado que, o sea, primero, el tablero estándar, que es utilizado para ambientes que no tengan un alto contenido de humedad, tiene una tonalidad normal, porque los productos de Arauco están hechos de pino, ¿no? De pino radiata, y el tablero que es resistente a la humedad tiene una tonalidad verdosa. Algunos piensan, algunos piensan de que esta tonalidad verdosa es, va a ser determinante al momento de la resistencia. O sea, si veo un tablero que es mucho más verde, este tablero va a ser mucho más resistente a la humedad. Si veo un tablero que es menos verde, este tablero es menos. Es como si fuera una medición de temperatura, ¿no? Entre comillas. Pero no, no, este, el verde, esta tonalidad verdosa solamente es una pigmentación, ¿sí? Solamente una pigmentación, que se utiliza para diferenciar, obviamente, o sea, porque yo te digo aquí, ¿cuál es el estándar o cuál es el resistente a la humedad? Tú vas a decir, ah, ya, este, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, si no se pigmenta? Vamos a entrar en una confusión bastante, bastante complicada. Aunque sí se puede, aunque sí se puede diferenciar cuál es, ¿sí? Ahora, este es el segundo punto. El tercer punto, que es, no sé si me estoy adelantando a una pregunta de ustedes, pero que muchos me hacen, así que me hago una contrapregunta, que sería, ¿qué lo hace resistente a la humedad? Entonces, si me dices que la pigmentación verdosa, o esta tonalidad verdosa, solamente es una pigmentación, ¿qué lo hace resistente a la humedad? ¿Sí? A veces existe esta duda, es por eso que les comentaba que es importante tener información técnica. Bueno, te comento, te comento en sí, que para ser un tablero melamínico, ¿no? Para ser un aglomerado, en ese caso, se utiliza adhesivos, obviamente. Adhesivos, ¿sí? Adhesivos para poder adherir, ya sea las partículas, las fibras, hojuelas y demás. ¿Sí? Entonces, para adherir esto, se utiliza, tanto se utiliza urea en forma leído, ¿sí? Y melamina en forma leído, ¿no? Son dos adhesivos. Estos adhesivos cumplen su función de adherir, de sellar, ciertos, de entrelazar, ¿no? Este, el, el, sí, vamos a decirle de forma práctica, de sellar el tablero, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que un tablero sea resistente a la humedad, lo que se le añade es un, un porcentaje más de urea en forma leído, de este adhesivo, en la cual va a sellar mucho más el tablero, la parte intermedia, y se, se utiliza un tablero un poco más denso, ¿no? Que es la densidad, sabemos que es la cantidad material que se utiliza. Entonces, se utiliza un poco más de material, se utiliza un poquito más de urea en forma leído, y esto es lo que le va a hacer, lo que le va a dar la resistencia a la humedad, ¿sí? Así que, me quedo acá. William, no sé si hay algunas preguntas. Sí, un momento, sí, sí, César, sí, un momento, por favor, chicos, desactiven su audio, sí, justamente, Gianfranco Bayona, Gianfranco, ¿puedes activar tu audio para aclarar este tema o lo, o lo leo? Mejor lo leo, pero si puedes activar, activar tu audio, dice Gianfranco, ya, Gianfranco, te escuchamos, está activo tu audio. Hola, buenas noches. Sí, mi pregunta era, entiendo que dijo las características del PB, que, bueno, todos sabemos que es un poco, no tan bueno como los demás tableros, pero, ¿qué le diría usted al cliente para explicarle que seguramente un tablero de eso mismo de promover son más baratos, y por qué nosotros le estamos cobrando un poco más? ¿Qué le diría usted al cliente? Claro, o sea, muy bien, muchas gracias, estimado. Uno, uno de ellos es eso, el tipo aglomerado, el tipo aglomerado. Al momento de utilizar un tablero MDP, y me retrocedo un poquito acá, ¿sí? Para poder apoyarnos. Al momento de utilizar un tablero MDP, este, este tablero hace que el tiempo, el, el mueble tenga un tiempo de vida mucho más corto, en la cual, si el cliente va, va a querer movilizar o trasladar el mueble a otro ambiente de su casa, o simplemente, este, a otra casa, o a otro cuarto, el, el mueble no le va a dar para una segunda armada, ¿no? Punto número uno. El segundo punto, es el tipo de, el tipo de acabado, ¿no? O el tipo de cara. El mueble, el mueble retail, el mueble comercial, tiene un folio, más no tiene una melamina. Entendido que la melamina es la resina melamínica. Entonces, la resistencia a la abrasión al uso va a ser menor, ¿sí? A diferencia que un tablero, este, resistente, en este caso, un tablero de, de melamina, ¿no? Va a tener una resistencia a la abrasión muy, muy duradera, ¿sí? Este, eso, eso serían los principales, en vista de las características o propiedades del tablero. Después, adicional a ello. Bueno, bueno, adicional a ello, adicional a ello, este, puedes complementar tú con tu diseño. ¿No? Eh, tú, tú le estás dando un diseño personalizado acorde al espacio que necesita, más no le estás llevando un diseño o un, o un mueble con medidas estandarizadas. Esto hace que puedas complementar y que pueda optimizar muy bien, este, el mueble a lo que él necesita. En pocas palabras, este, yo como esto, como ejemplo, cuando, como, cuando te vas, no sé, a un sastre, ¿no? A hacerte un traje a medida. Entonces, si el, el sastre, o sea, va y tú mides, ¿no? Y te va a costar un poquito más caro porque está a medida. Pero si te vas a una tienda por departamento, que ya son medidas estándar, te cuesta un poco más barato. ¿Por qué? Porque ya son, son, son tallas en la cual, este, si bien te puede quedar, no te puede quedar, o tienes que ajustar algo, ¿no? Entonces, yo tomaría esas, esas, esos puntos estimados, ¿no? Que son muy importantes. Uno de ellos es el tiempo de vida. A la larga, a la larga, a la larga, si tomamos, si hacemos cálculos, al cliente le va a salir más caro comprar un mueble, este, comercial. Le va a salir mucho más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tomar en cuenta el, el precio que paga, ¿sí? En principio es, es, es barato, ¿sí? Pero si tomamos en cuenta, supongamos, a ver, si un, un mueble de 200 soles, ¿ya? Un mueble de 200 soles, le pueda durar dos años. ¿Cuánto está pagando el mueble por año? 100 soles, ¿no? Entonces, si tú le cobras un poco, si tú le cobras un mueble, este, supongamos, de 400, entonces le va a durar 10 a 15 años, entonces, saquemos un poco de matemática, va a estar, va a estar pagando por año mucho menos, y va a tener más tiempo el mueble, ¿no? Así que, es, es eso, es eso. Y hay, y hay, y hay muchos, muchos otros puntos, ¿no? Que, que ya tiene que ver ya un poco de la técnica de ventas que uno puede ejecutar frente al cliente. Ya. ¿Sí? Sí, el, Felipe. ¿La consulta tiene? Sí, Felipe Bueno, está haciendo una consulta, y piensa que en esa, en ese tema tiene razón, de algo, algo me dice, eh, Felipe, ¿puedes activar tu, tu audio, o yo lo leo? ¿Aló, Felipe? Ya, yo lo leo. Ya, Felipe dice, ¿cuál es el material más adecuado para armar una cama con cabecera y cajones? Y hay veces ahí, es donde, donde dicen, ¿no? O sea, a veces te dicen, la melamina, en este caso, ve esto, es, es, aguanta lo que son camas camadotes, porque a veces el cliente te pregunta, te dice, oye, quiero que me hagas mi cámara, en mi cama, o con cajonera y todo ese asunto, porque he visto esa foto de internet, ¿no? Y a veces el cliente dice, ya lo quedo con melamina. ¿Esto se da resistente a eso? Así es, pero, aquí, aquí más que el, el, o sea, primero, en principio te digo que sí, es resistente, pero, hay que tener en cuenta también el plano constructivo, ¿cómo, cómo, cómo tú vas a estructurar este tablero, ¿no? O este, este proyecto. Si hablamos, si hablamos, si hablamos del, de alguna cama camarote, si hablamos de un mueble grande, ¿no? La resistencia al peso va a ser de acuerdo a la estructura, y ahorita vamos a tocar ese tema, ¿sí? A ver, bueno, voy a adelantar un poquito para, en vista que, que, que tenemos, este, hasta las ocho, y vienen los, los amigos Bloom, y hay, hay mucho tema, hay mucho tema, esperemos que en una próxima oportunidad, este, igual, con otros, otros temas adicionales, pero te presento aquí, la colección Tendencias, o sea, nosotros tenemos cuatro colecciones, Tendencias, Exil, Clásicos y Unicolores. En Colección Tendencias vas a poder encontrar, o en la colección, como su mismo nombre lo dice, Tendencias, Maderados, Innovadores, Maderados, en la cual tiene una muy buena presencia de beta, tanto marcada, este, betas, o maderados rústicos, o entablados, ¿no? O simplemente tonalías de pasteles. En los textiles, ¿no? Bueno, aquí no hay tanta introducción, son textiles, son, tienen esta, esta, esta tonalía, esta presencia de un tejido que nunca debe faltar, ¿no? Clásicos, Wengue, Haya, Cedro, Sapeli, Cerezo, hemos lanzado un Wengue Oscuro, para que pueda ser un complemento, algunos otros maderados, y los unicolores, ¿no? A ver, que creo que el día de hoy nos, nos quedó un poquito corto, pero vamos a hablar de algunas, de algunas principales causas, y, y sé, o sea, algunas, algunos, este, unas recomendaciones muy, muy importantes, y quizás por ahí estés resolviendo alguna de sus preguntas, de sus preguntas, ¿no? De sus consultas. A veces preguntamos, ¿por qué se hacía la melamina? ¿Sí? A veces preguntamos, he cortado, he mandado cortado. Es importante reconocer, Isabel, por qué ha pasado, si, si, si es un tema de producto, a veces, de frente, decimos, no, ese producto, ¿no? El producto es el que, es, es, es malo, o, o no sé, ¿no? Pero, ¿por qué se hacía la melamina? Uno, es que se ha cortado, o se, se ha cortado con una herramienta inadecuada, ¿no? Para cortar un tablero melamínico. Lo siguiente es el disco de gastado, también. Cuando se utiliza un disco, que no es, que, que se utiliza para melamina, pero ese mismo disco utilizo para cortar USB, para cortar listón de madera, para utilizar, para cortar triplay. Entonces, voy a cortar el tiempo de vida del filo, el momento que paso a cortarme la melamina, entonces, no tiene el filo adecuado para poder tener una, una limpieza de corto, ¿no? Lo siguiente, es que, también, al momento de cortar la melamina, necesitas tú tener una, una velocidad, en este caso, cierto expertise al momento de, de pasar el, el tablero, ¿no? Porque no es, no es pasar de forma inmediata el tablero, ¿no? Esto también puede hacer que, pueda reventarla, que pueda generar ciertos asidiamientos, o si tú pasas lento el tablero, esto va a generar, este, este, que, que se genere mucha fricción, ¿no? Y se empiece como que, a quemar, entre comillas, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar discos con diente güidia, de carbono de tuxtén, ¿no? Como recomendación, mínimo de sesenta dientes, ¿sí? Mínimo de sesenta dientes. Ah, y el diente tiene que ser de tipo pecho hueco o trapezoidal, ¿no? Entrando aquí, entrando, entrando aquí, este, eh, a ver, Ok. Ok. Entonces, puedes, puedes, este, ah, aquí, en este, en esta pequeña, en este pequeño gráfico que encontramos acá, es acerca de la cantidad de dientes, ¿no? Y el tipo de dientes que podemos encontrar en un disco para cortar. Entonces, encontramos discos acá, discos cuadrados, ¿no? De discos que tiene una cabeza plana, encontramos esto, esto, este tipo de discos, este tipo de dientes, perdón. Este tipo de dientes, sí, se puede generar astillados, ¿sí? Lo siguiente, es que encontramos discos que son, que tienen la punta tanto a la izquierda y la otra a la derecha. Puedes utilizar discos de sesenta, pero esto no te va a generar un corte ideal. ¿Por qué? Porque treinta dientes están cortando a la derecha y treinta dientes a la izquierda. Entonces, como que se encuentran y puede generar también cierto astillado, tanto en la cara principal, ¿no? También encontramos estos discos, estos dientes trapezoidales y discos de dientes combinados, ¿no? Lo ideal, lo ideal para poder cortarme la mina, sería un disco de pecho hueco, ¿no? De dientes de pecho hueco. Esta es la forma de dientes que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar un disco que tenga un diente de pecho hueco, va a generar que la explosión, la explosión interna, que se vea reflejada y acompañada con las revoluciones por minuto que tiene la máquina, va a hacer que no reviente, que no explosione, sino que implosione, ¿no? Que se genera una explosión interna. Esto haciendo de que el borde sea mucho más limpio. ¿Sí? Si se refieren a esto, ¿qué es lo que significa? Esto viene a ser diámetro. Bueno, un diámetro de 8 pulgadas, se necesita, como recomendación, 60 dientes. Si tenemos un disco de un diámetro de 72 pulgadas, perdón, de 12 pulgadas, necesitamos 72 dientes. Y si tenemos un disco de una dimensión, un diámetro de 7 pulgadas, un cuarto, se necesita, como mínimo, discos, dientes, 40 dientes, ¿no? Para este tipo de discos. Después de recomendaciones, ¿no? Aquí vamos a pasar un poco, un poco, un poco rápido. César, una consulta. Disculpa que interrumpa. Entonces, como dicen los chicos, hay una consulta. Entonces, ¿qué disco recomiendas para hacer un corte, o sea, que salga perfecto en cuanto a la melamina Vesto? Sí, mira, en realidad no solamente para melamina Vesto, sino que para cualquier tipo de aglomerado, ¿sí? Para cualquier tipo de aglomerado de partículas. Tiene que ser un disco, un disco de mínimo, mínimo 60 dientes, ¿sí? Justo lo que puse acá, mínimo de 60 dientes, ¿sí? Y con dientes que sean de tipo pecho hueco o trapezoidal. Eso sería lo ideal. Si yo utilizo un disco de menos dientes, lo que va a generar es que se pueda cillar. No sé si hay otra consulta, William. Sí, se puede cortar con sierra caladora, dice, y otro, se puede cortar la melamina con... Chicos, activen su audio, normal, pueden activar su audio, porque quizás ese tema, para ustedes yo sé que en el tema del corte, quizás ustedes tienen algunas dudas. Pero pueden activar, por ejemplo, Ángel, ¿puedes activar? La consulta mía. Sí, sí. Era sobre si... Lo que pasa es que a veces, algunos, cuando estamos empezando, lógicamente no tenemos una sierra circular y una mesa. Entonces, a veces, y a veces hay que hacer ajustes en los clientes. Entonces, llevo mi emuladora, pues, ¿no? Claro. Y quiero saber si es posible hacer eso y con qué disco, ¿no? Mira, estimado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, entiendo, entiendo cuando uno está empezando... Sí, no, está bien. Mira, cuando uno está empezando, no... Tienes todas las herramientas... Y te entiendo. Y te entiendo, a la perfección. Sin embargo, hay ciertas herramientas que no se recorrerían y por acabado, ¿no? Se puede utilizar la sierra caladora para cortarme la mina, pero cuando son... Correcciones de listónas que no se puedan ver. O sea, hasta ahí como que lo pensamos, ¿ya? Porque hay algunas técnicas que se utilizan, por ejemplo, para que no se sille tan caladora, tienen que tener la hoja adecuada para cortar el aglomerado, ¿no? Como tip, se le coloca cinta más que en los bordes que vas a cortar, lo marcas y empiezas a cortar, ¿no? Eso va a generar... Eso va a disminuir un poco el asillamiento. Eso te lo dejo como tip. Pero no te recomiendo utilizar amoladora para cortar melamina, ¿sí? En sí, desde ya te digo que es un poco peligroso. El disco o los discos que encuentras son de menos dientes. La terminación que te deja es muy mala, ¿no? Si son discos, si son tableros un poco largos. ¿Por qué? Porque aquí vas a depender mucho de tu pulso, ¿no? Porque esto va a estar suspendido en el aire. Si quieres reparar algunos cortes o simplemente quieres tú hacer los cortes, puedes empezar con una sierra circular, no tanto de mesa, alguna sierra circular. O con una ruteadora, ¿no? Con una ruteadora. Yo utilizo la ruteadora a veces para corregir algunos cortes. O cuando corto con sierra circular, ¿no? Le corto, le doy 3 milímetros más, 4 milímetros más, y le paso la ruteadora, ¿no? Y eso me genera un corte mucho más limpio. Puedes hacer eso. O sea, son tips, ¿sí? Buenas noches. Una consulta. ¿Qué tal? ¿Qué me haces? Mire, en realidad yo aún no he hecho eso, pero he visto un video de que, por ejemplo, uno cuando va a comprar este a una tienda, y puede visualizar la máquina que utilizan para cortar, tiene dos discos, un grande y un pequeño. Yo he hecho de muchas formas para cortar la melamina, pero aún sigo hastiándolo. Ahora, he visto que un chico en YouTube, una mesa circular de banco, primero lo reduce, lo hunde, mejor dicho, la cuchilla, o el disco, perdón, a 3 milímetros, creo. O sea, lo pasa por abajo. Y luego lo levanta y lo, o sea, corta toda la melamina normal. Sino que en el video no se puede apreciar bien, pero lo que dice él es que sí, queda limpio. No sé qué tanto ustedes de eso saben, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, primero tienes que tener el disco adecuado, como te dije, que sea mínimo de 60 dientes, para hacer eso. Y si hablamos de los tipos de máquinas que tiene la distribuidora, ¿sí? Este tipo de máquinas que tiene estas distribuidoras tienen dos discos, como tú le dices. Un disco incisor, ¿sí? Que te hace un precorte y el disco que te va a hacer el corte completo. Ahora, lo que has visto en el video, y está muy bien esa práctica, John, es que tú simules el precorte, ¿no? Al momento de pasar 3 milímetros, entonces tú estás devastando con el filo, ¿no? Solamente con el borde del disco, estás devastando la capa melamínica. Para que al siguiente, ya, empieces y con una muy buena práctica, pero depende mucho del disco también, ¿sí? Así, estimado. Ya está bien, pasemos otro. No sé si hay otra consulta, estimado. ¿Por ahí hay consultas, chicos, la última? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Este, profesor, bueno, buenas noches. De todo, este, quisiera hacerle una consulta, mire. Hace una semana yo hice un trabajo con, con, con Wenge, en Vesto, y, y vienen dos tonalidades, ¿no? El claro y el, y el oscuro. Me dijeron que el, que el, el claro ya no está saliendo. No sé si es afirmativo eso. No. O ya no. Ya. Sí, tenemos, tenemos, tenemos los, eh, las dos tonalidades. Como te presenté aquí, este, tenemos nosotros tanto el Wenge, Wenge tradicional que teníamos, y el Wenge oscuro. Estos son los diseños que tenemos. El Wenge tradicional y el Wenge oscuro. Así que, eh, bueno, quizá la tienda donde ha sido, se habrá quedado sin stock, ¿no? Pero, seguimos manejando estos, incluso está nuestra paleta. Así, estimado. No, no sé qué, qué otra consulta tienen. Buenas noches. Una pregunta más, ¿eh? Dígame. Mire, eh, normalmente uno cuando compra melamina, ¿no? Este, lo ideal es que en la empresa misma lo pongan el tapacando, ¿no? Claro, sí es. Pero hay algunos, hay algunos trabajos que requieren, por ejemplo, engrosar la melamina. Y uno normalmente lo une, ¿no? Ya sea dos melaminas o una melamina con, con un aglomerado, no se ve. Pero el detalle está en, en el canto. Yo una vez he hecho ese trabajo, y veo algunos trabajos que vienen de Lima, aquí en las tiendas. Yo soy de Trujillo, aquí en las tiendas de Trujillo. Y el acabado es perfecto. O sea, hay un tapacando grueso, ¿no? Sí, claro. Yo lo he hecho, he unido dos melaminas, y también he puesto tapacando grueso. Pero cuando me he ido el otro día a la tienda, porque yo reporto a las tiendas, he visto que se ha hecho globitos, globitos. Y le he pasado la, me he ido, le he pasado a la plancha, lo amortiguó, pero igual, o sea, no queda como, digamos, como una melamina normal, un canto normal, los 18. O sea, le digo cuando, este, trato de aumentar el glosor. No sé si algún tipo de recomendación, lo hice mal, pero, como le digo, se hicieron globitos, lobitos, el canto ya puesto, al otro día. Gracias, gracias por la apuesta que va. Este, sí, a ver, sí, es una muy buena salida, es una muy buena salida cuando uno quiere tener un tablero que tiene una apariencia gruesa, en este caso de 36 milímetros. Pero, pero, el tema, el tema del engrosado, o sea, se recomienda que sea, que sea en máquina, ¿no? Que sea en máquina, que se puede engrosar en máquina, pero nosotros, nosotros, nosotros lo podemos hacer. Ahora, lo que puede haber sucedido, estimado, es que, bueno, puede haber sido por un tema del, del tipo, del pegamento que se ha utilizado, ¿no? En la cual haya generado alguna reacción en el, con, con el tapacanto, o simplemente por el tema de calor. Si nosotros vamos, vamos a instalar de forma manual un canto grueso, ¿no? Este, se tiene que hacer uso de, de temperatura, de una alta temperatura. Cuando se hace manual, ¿sí? Tienes que tener una pistola de calor, tienes que aplicarle calor al canto, ¿no? Y, previo a eso, este, bueno, aplicarle lo que es el pegamento, para que pueda tener una adherencia. Lo más probable es que haya tenido una reacción del, del pegamento, con el, con el canto, estimado. Pero, es por eso que, que, que se recomienda que sea en, en máquina o en, en una distribuidora, para que no genere este, este problema, porque a veces no, no, no le aplicamos el calor de forma uniforme, ¿no? Y, al momento que se seca, reacciona y, como, como usted dice, se genera una especie de globitus. Así es, estimado. No sé si hay otra consulta. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, quería saber si, el, con la ruteadora también se puede cortar lo, la melamina, ¿o solo para corregir el corte? Ah, ya. Este, sí, sí, tú con la ruteadora puedes, puedes, este, puedes cortarme la mina, de, de todas maneras. O sea, te lo digo porque yo he cortado, yo he cortado melamina con una ruteadora. Es, este, es un poco, un poco más difícil, entre comillas, porque tienes que, tienes que acostumbrarte un poco, tienes que, que medir, tienes que medir bien, tienes que tener en cuenta cuánto, cuánto te, te quita el, cuánto te quita, o cuánto, cuánto desperdicio te va a generar al momento de corte. A diferencia de cortar con un disco frente a una ruteadora, el disco merma menos, ¿sí? La ruteadora te va a quitar un poco más por el espesor que tiene, que es de, aproximadamente, si no me equivoco, de seis, seis, siete milímetros, es lo que te come, frente a un disco que te come tres, tres, cuatro milímetros, ¿no? Pero sí, sí lo puedes cortar. Incluso hay en, hay en, algunos videos en YouTube que haces un, tu mece corte, de, de tableros, volteando tu emoladora, lo, lo engrampan, lo, lo adhieren bien, y solamente con esa mecha lo van cortando. Una última consulta, amigo. Sí. Mire, nosotros, este, en la actualidad no vivimos en un mundo globalizado, donde tenemos acceso al internet, a la tecnología, ¿no? Y uno, yo creo que más de uno, cuando quiere hacer algo y no conoce, recurre a YouTube, ¿no? Yo hace tiempo, este, me pidieron un trabajo en melamina, y era, era, la parte de la base era un, de un separador, era curvo, ¿no? Y uno cuando trabaja, por ejemplo, con MDF normal, ¿no? Tú, el MDF de tres, de cuatro, tú lo puedes doblar, ¿no? Pero me pidieron en melamina. Quise hacerlo, pero no lo pude, no pude. Y lo hice, obviamente, en MDF, ¿no? Y lo pinté, y un, pero, la pregunta es la siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto recién un video de, creo que es chino, no sé, un chico de internet, donde le pasa la sierra circular hasta cierta cantidad, y corta cerquita, creo que medio centímetro, y lo dobla. O sea, la pregunta sería, ¿no? ¿A qué tanto de profundidad de una melamina de 18 milímetros, y a qué distancia se le puede pasar esto, y para que pueda doblar, y sin, sin, sin que se rompa, ¿no? No sé si usted alguna vez ha hecho ese trabajo, o no sé, ¿no? Sí, sí, este, o sea, sí se puede doblar la melamina, se puede generar una cierta curvatura, ¿no? Pero la distancia va a depender qué tanto va a ser la, este, la curvatura, qué tanto va a ser la profundidad, ¿no? Perdón, qué tanto va a ser, este, la curvatura que le va a ser al tablero, ¿no? Entonces, mediante eso, se estaría generando la separación. Ahora, no, no es que haya una medida exacta, o sea, por lo general se utiliza, este, un centímetro de separación, no, un centímetro de separación, este, hasta, hasta un poquito menos, hasta medio centímetro entre paso y paso, pero es que esto es, esto es relativo, o sea, si es, si tú quieres tener mayor curva, ¿no? Se le va a tener que generar, este, se va a tener que acortar los espacios que le das a la sierra, y obviamente vas a tener que darlo en toda la longitud, pero si solamente quieres darle una pequeña, una pequeña curvatura, entonces, hasta un centímetro sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, esto, esto es, es relativo, o sea, según sea el grado de, de curva que le quiera dar, pero si, si me preguntan si se puede hacer o no se puede hacer, sí, sí, sí se puede curvar, ¿no? Pero hasta cierta, cierta, cierto grado, hasta cierto grado, porque entendemos que está hecho con un papel melaminizado, entonces el papel melaminizado tiene hasta una tolerancia, ¿no? A diferencia de un MDF que no tiene nada, que no está revestido con nada, entonces sí le puede dar, sí le das, sí le puede dar mayor pronunciación al momento de curvarlo, ¿no? Entonces, continuando con el tema, algunas recomendaciones de limpieza y mantenimiento que es muy importante, también estimados, es comentarle al cliente con qué se va a limpiar, se va a limpiar, o con qué no se va a limpiar primero, no se va a utilizar líquidos abrasivos, no se va a utilizar detergentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo utilizo un líquido abrasivo para limpiar mi tablero melamínico, por ejemplo, solventes como un tíner, ¿no? Para utilizarlo como mantenimiento continuo, estaría desgastando la superficie melamínica, desgasto la superficie melamínica, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? Porque el tíner es un solvente, entonces si yo lo aplico de manera continua por mucho tiempo, por mucho tiempo, entonces esto va a diluir, no de forma inmediata, sino con el tiempo, la capa de resina, y lo que va a hacer es que se va a blanquear el tablero, ¿no? Es por eso que solamente se aplica la resina, perdón, el tíner cuando se corta el tablero, perdón, cuando se cantea el tablero y cuando nosotros armamos el mueble, por un tema de tiempo, solamente por eso, y eso serían las dos únicas ocasiones. Después, no se recomienda, ¿sí? Detragentes tampoco, importante decirle esto al cliente que no utilice un lavavajilla para limpiar su mueble, que no utilice esponjas ni paños abrasivos tampoco, ¿no? Ahora, lo que se recomienda es utilizar alcohol de isopropílico, poder utilizar un alcohol medicinal, un alcohol de 90 grados, o lo que tenemos que ver es de 70, ¿no? Cilicón de limpieza como mantenimiento y utilizar un paño microfibra, ¿sí? Para poder aplicarle esto. Vamos a ver acá, justo al tema que me estaban preguntando, ¿no? Y nos apoyamos de ese gráfico. Y esto acompaña mucho a lo que me están comentando, si resisto o no resiste, ¿no? A ver, aquí entramos un poco del tema técnico del tablero, ¿no? ¿De qué? A veces el tablero, o a veces hay experiencias de clientes, o no sé ustedes, cuando ven que el tablero se pandea, ¿no? Se empieza a pandear. Y decimos, oye, el tablero es malo, ¿no? Está que se pandea solo, le he puesto unas cuantas cosas y está que se curva, ¿no? Pero esto tiene que ver, primero, ¿por qué se pandea? ¿no? Primero vamos a entrar al, al, al problema en sí, ¿de dónde nace el problema? Esta información es causada por acción del peso o la presión. Entonces, tengo mi repisa, ¿no? Y si le coloco peso, se va a pandear. Pero, ¿en qué momento se va a pandear? ¿En qué momento no? ¿no? Esto va a depender de la distancia que yo le coloque el soporte de peso. Entonces, mientras que yo, mientras que yo coloque, este, o que yo distancie más los soportes, ¿no? De mi repisa, esta repisa va a soportar menos peso, ¿no? Y por ende se va a pandear. Pero si yo acorto la distancia de los soportes, entonces la repisa que va a hacer, va a resistir mayor peso. Como recomendación técnica, decimos, decimos, este, que se recomienda, si utilizamos melamine 18, utilizar un máximo, un máximo de distancia de soportes, ¿no? De 70 centímetros. Con 70 centímetros, este, el tablero puede soportar hasta 40 kilos, ¿sí? Hasta 40 kilos. Pero, si el tablero se distancia más, o perdón, si el soporte se distancia más, el tablero va a soportar menos peso, ¿no? Y cuando coloquemos, vamos a poner como ejemplo, un librero, ¿sí? Un librero. Entonces, le voy a colocar peso, ¿no? Le coloco peso al libro, y con el tiempo, se va a empezar a pandear. ¿Por qué? Porque el peso del librero, la acción de la gravedad, ¿no? Y el peso mismo del mismo aglomerado, va a hacer que se deforme un poco. Y para, este, para tableros de 15, sería hasta 60 centímetros, ¿no? Y con eso respondo, las preguntas que me estaban haciendo, si soporta una cama, ¿no? Sí, puedes soportar, pero todo tiene que ver con cómo tú la estructuras. Si tiene una muy buena estructura, se respeta algunas distancias, en la cual, puede evitar que se pandee con el tiempo, o sea, genial, ¿no? Después, cuando hay una pregunta, ¿no? Cuando las melaminas se hinchan, no pienso usarla. Esto es, un cliente te puede, te puede venir con esto, y te puede, decir, ¿no? O sea, es que, no. A ver, primero hay que tener en cuenta, que el producto, es para un, para un uso interior, ¿no? El producto es para un uso interior. Lo siguiente, que, va a depender mucho del ambiente, el tipo de melamina que yo voy a utilizar. Si es, si es una melamina, si es una melamina, este, si es una melamina, resistente a la humedad, bueno, son para ambientes, de baño, cocina. Si, si yo sé que es un ambiente, que va a tener humedad, entonces, si yo coloco una melamina, que es estándar, va, va, este, el tiempo de vida va a ser un poco más corto. Pero, pero aquí hay un truco, hay un tip, ¿no? Al momento yo voy a hacer un mueble, se recomienda mucho, cantar a los cuatro lados. ¿Por qué? Porque si vemos acá, estos bordes, estos bordes, ¿no? ¿Qué encontramos acá? La madera, ¿no? La madera, es, ha sido procesada, ha llevado mucho, muchos procesos en sí, pero no deja de ser madera, ¿sí? No deja de ser madera, va a tener cierta reacción, ¿no? Entonces, si se va a encontrar con la humedad o con agua, va a empezar a reaccionar, es madera. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esto pueda tener mucho más tiempo de vida? Que, de que evitemos que se, que se, de que si le cae agua, o si, si está en un encuentro directo con la humedad, por más que sea, por más que sea una melamina resistente a la humedad, quiero que, que tenga mayor tiempo de vida, entonces, lo canteo, le coloco canto, los cuatro lados, ¿qué hago con esto? Voy a sellar el, el tablero, voy a hacer una pieza hermética, una pieza hermética, ¿sí? Bueno, en ese caso a veces, oye, primera vez que uso esto, ¿no? Entonces, tendrá garantía, bueno, desde ya, te comento que, que el producto, tiene una garantía de, de fábrica, ¿no? Y tiene respaldo de nosotros, tiene respaldo de nosotros, de la empresa, ¿no? Si en ese caso, este, surge, a un, al único vendiente, o sea, se contacta con el área técnica, en ese caso, soy yo, ¿no? Me escribe, y, y se le hace el seguimiento, ¿no? ¿Por qué puede haber sido? Y ahí se puede establecer, en base a evidencias fotográficas, ¿no? Y a consultas, de lo que puede, de, de cómo he estado, entonces, se da, si es por un tema estructural, o puede ser por un tema del tablero, ¿no? Pero, esto es para que, ustedes tengan la garantía, y la, la confianza, del producto que ustedes están trabajando. ¿Qué más? A ver, este, a veces hay algunas curiosidades, ¿no? Oye, ¿por qué me la mina de esto pesa menos? ¿O será mejor un tablero pesado? ¿No? Esto te digo, en base a mitos que hay en el mercado. Ahora, primero, el peso del tablero, no va a influir en la calidad, pero sí, ¿influye en qué? Influye, influye en la, en la trabajabilidad. ¿Por qué? Porque si, tenemos un tablero más pesado, entonces, va a ser mucho, mucho, no va a generar mayor esfuerzo físico, y va, va a generar mayor desgaste de herramientas, ¿no? Herramientas, tanto al momento de atornillar, al momento de cortar, y demás. Ahora, el MDP que utiliza Arauco, el MDP Arauco, está hecho primero con pino radiata, ¿no? Ahora, es porque, es el, porque tiene el, el, un peso estándar y adecuado, el peso de melamina de 18 es de 61 kilos, es un piso, es un peso adecuado. Esto va a ser de que genere menos, de que genere menos de gasto de herramienta, que tengas un mejor, una mejor fijación, ¿no? Por el mismo entre, entrelazado de partículas que tienes, y facilita también el traslado, ¿no? Porque vas a tener un peso de mueble estándar. Preguntas, ¿puedes soportar objetos calientes? Sí, no, ¿no? Por ahí me da miedo, a utilizar melamina, en mi, en mi mesa, por ejemplo, ¿qué quiero? Me gustó este diseño, pero no sé si ponerlo, no sé si ponerlo como mesa de, de mi sala o de comedor, porque voy a poner mi, mi sopita caliente, mi, mi tecito, ¿no? Objetos calientes. ¿Qué pasará? Sí soporta objetos calientes, ¿sí? Pero soporta objetos que tengan hasta 50 grados, centígrados de temperatura. Eso quiere decir que tranquilamente pon, pon tu sopita, tu sopita caliente, ¿no? Este, tu, tu tacita de café, este, y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero, si tú colocas una olla caliente, una olla, sobre el tablero melamínico, va a soportar unos segundos, pero si lo dejas mucho tiempo, el, 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 la parte baja del, de la olla, va a generar una, o se va a aumentar la temperatura, ¿no? Eso es normal, aumenta la temperatura, y puede llegar hasta 50 grados centígrados. Cuando sobrepasa esta, esta cantidad de temperatura, empieza, se puede marcar, ¿no? Se puede marcar. Entonces, ahí, nadie, nadie quisiera tener su mesa bien bonita, su mesa bien bonita, con una aureola, ¿no? Marcada. Ahora, no se recomienda utilizarlo como, por ende, no se recomienda utilizarlo como cubierta de cocina, ¿sí? Y con esto creo que terminamos. No sé si usted, una, dígame, dígame. Una consulta, amigo, una consulta. Sí, te escucho. Mire, saludos, justamente. A ver, que hable, que hable, señor. Ya, que hable el señor Galaxy, que, que, que está activado, el que está con Galaxy. William, apóyame. Sí, sí, te escucho. El señor que está con nombre de Licea Graviela, que le escucho. Bien, primeramente, saludarle al señor que nos está impartiendo esta charla. Quiero pedirle, la presente charla, si nos los puede pasar a nuestros correos o publicar, para nosotros tenerlo como un archivo de consulta. Ya, está bien, está bien. Voy a, voy a hacer una versión, este, compacta para ustedes, ¿sí? y que sea mucho más entendible. Para que sea así, como usted dice, un libro de consulta. Claro, sí, gracias. Ya. No hay nada más, ninguna consulta. Buenas noches, una consulta. Sí. Brian, te escuchamos. Para el señor César, ¿cómo podría proporcionarnos un, este, muestrario para nosotros, para tener de, de Arauco? Claro, este, mira, nosotros, no, entiendo que hay gente de, del interior del país, y que, a lo cual saludo mucho, ¿no? Y, y quizá, este, he tenido el agrado de, de ir a visitarlos, ¿no? En, en sus, en sus sitios. Este, pero, actualmente estamos entregando catálogos, ¿no? De forma gratuita, en nuestras oficinas, como ustedes entenderán, eh, se está reactivando este, este tema del, este tema, por el tema, la pandemia que estamos viviendo, pero, por el momento estamos, este, atendiendo en la oficina, y estamos entregando los catálogos, ahí. Eh, yo le voy a pasar el, el dato completo a William, para que se los haga llevar, se los haga llegar, ¿no? Porque entiendo que tiene sus, sus datos, para que puedan ir a recogerlo. Por el momento, no se, no está habilitado, eh, en vivas provincias, ¿sí? Estamos viendo la forma de, de cómo, de cómo poder atenderlos, ¿sí? Ya que tenemos muchos distribuidores, eh, en, en varios sitios, del Perú. Pero eso, para la, para la gente de Lima, pueden acercarse a la oficina, les voy a indicar, qué días, porque no, tampoco son todos los días, ¿sí? Como antes lo hacíamos. Y para los de provincia, estamos, estamos coordinando, estamos coordinando el, el, cómo poder, cómo poder atenderlos, y entregarles catálogos, perdón, catálogos, este físico. Por el momento, puede, puedo facilitarles catálogos digitales, sí, catálogos digitales, y este, y otro material digital. Pero igual, este, para eso le pido a William, que, que, que por favor, me, como que, que me avise, o cuántos son, para que una vez que se reactive, o que ya, tenga, encuentre la forma de poder entregar, a provincia, les haga llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? En nombre, obviamente, de, de Zinfor. Entonces, vamos, voy terminando. Profesor, buenas noches, una consulta. Dígame. Profesor, este, yo hice mi, yo hice mi pedido de catálogo de, de Arauco, ya, pero me dijeron para poder recoger, este, en Miraflores. No sé si se podrá, este, por cuestión de trabajo, no, no he podido acercarme a esta oficina, pero, no sé si es que se podrá, hay un, eh, hay un local por invitarte, o necesariamente es en, es en Miraflores. Sí, necesariamente si me van a hacer Miraflores. Allá, sí. Eh, me dijeron una fecha, pero no sé si, si aún puedo ir a recogerlo. Claro, claro, presenta, presenta tu DNI nomás. Igual, por interno conversamos eso, ¿sí? Ya, sí, otra consulta, profesor. Dígame. En cuanto al ensanchamiento del melamine, por ejemplo, yo tengo, eh, retazos, se podría decir, de melamine, de que con la, con el tiempo que no lo, no lo he utilizado, se ha ensanchado, eh, de lo que es el grosor, 18 milímetros, eh, ahora tiene como 20 milímetros, y más que nada es en el borde, creo, en el borde. Y, no sé si, si ese, si esos retazos aún me sirven, o, o cuánto sería, o de repente si es que puede ser, reutilizable, eh, ¿cuánto tendría que, que cortar la melamine, a los bordes? No, no lo sé. Ya, mira, si se hincha, si se hincha una melamina, no, se, se ancha, como comentas, este, bueno, es porque, porque es un contacto, en, en, es un tablero melamínico estándar, y está en contacto directo, tanto con agua, o con, con la humedad, ¿no? O la intemperie. Entonces, es por eso que se he hinchado a los bordes. Este, si lo puedes reutilizar, sin, eh, encontrando hasta dónde está el, este, 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 deterioro, no vamos a llamarlo así, este deterioro del tablero. si, si, si puedes rescatar esta pieza, bueno, córtalo hasta, hasta donde esté, pero si, si está en toda, en su totalidad, o es una pieza pequeña, entonces, yo te recomendaría que lo cambies. ¿Sí? Y ese es un tema, disculpe, ese es un tema, se pregúntense, ¿cuánto es el tiempo de duración de una, de la melamina? Dice. Claro, disculpe, disculpe que le corte, profesor, disculpe que le corte, en el caso de COSIN, específicamente, en melamina RH, o sea, ¿cuánto sería el tiempo de repente de garantía, que se le puede dar al cliente, de que no se le ensanche? Ya, a ver, mira, justo, justo voy ahí, justo voy ahí, este, después, después está la lámina, o, ya, vamos por acá de frente, ¿ya? Para ir culminando. Entonces, sí, muchos preguntan, ¿cuánto es el tiempo de vida de un tablero melamínico, de un mueble de melamina, y demás? ¿No? Entonces, el tiempo de vida, el tiempo de vida de un mueble de melamina, va a depender mucho de qué, de adecuado mantenimiento, ¿no? De un adecuado uso, también, pero principalmente, es de un adecuado mantenimiento. Si, si yo le, eh, entrego un mueble a un cliente, pero no le digo, ¿cómo lo debe mantener? ¿Cómo lo debe? Entonces, lo que va a hacer este cliente, es que, va a darle la limpieza, como otro tipo de artículo en casa, un trapo amarillo, un trapito que no utilice, lo moja, y lo empieza a limpiar, o empieza a utilizar, este, no sé, detergentes, o algo para, para limpiar, porque en su, en su, en su mentalidad, es que esto, esos productos, han sido hechos para limpiar objetos, pero, el tema de tableros melamínicos, es muy distinto, por eso es indicarle, que no debe aplicar, paños mojados, ¿no? al tablero, no debe aplicar, objetos detergentes, líquidos detergentes, eh, líquidos, este, solventes, en el caso, si alguno por ahí, eh, piensa que, el, el uso del tíner, es el adecuado, para limpiar melamina, y lo otro, es que, es que utilice, en ese caso, alcohol, alcohol isopropílico, silicona, y cosas, cosas en realidad, que van a hacer que, el tiempo, del mueble, perdure, eh, por años, ¿no? Ahora, este, si tú, si, si tú, este, tienes, o si le dan un uso adecuado al mueble, también, va a hacer que el mueble, perdure en el tiempo. Ahora, otro tema, es también la estructura, ¿no? Ese es el otro, el otro factor, una estructura que sea, respetando normas técnicas, si yo hago un mueble, y no respeto, esa distancia de, de soportes, se va a empezar a pandear, y desde ya, podemos tomar en cuenta, como, que el mueble, el tiempo, el tiempo de vida del mueble, se está cortando, porque ya, está dentro del, es una pieza que es dentro, del mueble. Y lo otro, también, eh, si hablamos del mueble como tal, viene a ser calidad de accesorios, ¿no? Este, usar accesorios de calidad, ¿no? En sí, en, en todo lo que, lo que pueda complementar un mueble en melamina, esto también va a ser, y va a ayudar a que el mueble en melamina perdure en el tiempo, ¿no? Tiempo, yo no te digo un tiempo de vida, yo no te digo una cantidad de años, porque es muy relativo, ¿no? Un mueble en melamina te puede durar 10, 15 años, y, y no le pasa nada, siempre y cuando tú lo utilices bien, ¿sí? Pero, acordémonos de estos tres factores, que es, que es fundamental, ¿sí? Mantenimiento, uso adecuado, estructura, estructura, respetando normas técnicas, y calidad accesorios, ¿sí? Y con esto, voy, doy por terminada, esta capacitación, ¿no? Agradecido con todos, de verdad, este, el tiempo ha quedado corto, pero vamos a dar paso, a los amigos de Bloom, no sin antes, invitarlos a que, ingresen a la página web, que es araucopu.de, que, también, este, al momento de ingresar, se registren a la página web, ¿no? Porque van a poder encontrar, este, capacitaciones en vivo grabadas, vas a poder encontrar, un optimizador de corte, quizá, a ver, a ver, coordinamos para tener una capacitación, netamente, el optimizador de corte, ¿no? Es un optimizador gratuito, este, tiene muchas funciones, tienes, tienes también un tour, 360, una casa virtual, ¿no? En la cual puedes combinar, los diseños que vas a encontrar, en cada mueble, cada espacio, el muestrario, best online, el muestrario, best digital, tienes también, este, la opción de descargar las texturas en alta, ¿sí? Entonces, este, justo William, les enseña, lo que es el uso de, de programas digitales para el diseño, entonces, ahí, en nuestro, en nuestra página, vas a descargar, las texturas en alta, para que puedas, este, colocarlo en tu, en tu diseño digital, ¿no? y luego, ya puedes pasarlo a un renderizado, tienes la clase maestra, que es un curso virtual gratuito, compuesto de, dos, de dos capítulos, en total son, quince, episodios, perdón, cinco episodios, y en cada episodio tiene, diez, a siete, siete a diez temas, ¿sí? Y por último, la serie, ¿cómo hacer? Este, en otra próxima ocasión, vamos a hablar un poco más de cada uno de ellos, aquí dejo mis datos, ¿no? Y que, entren a nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentras como Arauco Soluciones Sostenibles, Instagram como Arauco Perú, y nuestra página web, arauco.cl, ¿sí? Bueno, muy agradecido William, por la invitación, muy agradecido con todos ustedes, ¿no? Y, y gracias, gracias por las preguntas. Gracias César, este, por rester más a charlas. Bueno, chicos, eh, no va a ser la única vez que vamos a estar con el señor César, no va a compartir más sobre el tema de las bondades de Vesto, y bueno, en esta oportunidad tenemos a los, a la señorita Roxana de Bloom, ¿sí? Hola señorita Roxana, vamos. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No estoy segura si me ven bien, y no estoy segura tampoco si es que estoy compartiendo mi pantalla, porfa, me indican para, para estar segura, ya que, correcto. cuando lo comparto, ya dejo de ver sus chats y todo, así que supongo que ahí William tú me ayudas, ¿ok? Correcto, sí señorita, no se me preocupe. Ok, bueno, muchas gracias, he visto hasta el último que vi, 148 participantes, la verdad es que me gusta muchísimo que, eh, gente de, de todo el Perú, nos comencemos a capacitar, incluso hasta ahora, ¿no? Que de pronto uno termina de hacer cosas, está cansado, pero no importa, uno se capacita. De verdad, gracias William por la invitación, y muy interesante lo de Arauco, aunque me quedé pensando con eso del doblar la melamina, increíble, no, no sabía que se podía, y, igual me quedé pensando, tengo, tengo ahí un par de consultas, que no las voy a decir ahorita, porque si no, se extiende mucho, y no los quiero aburrir. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rosana Pérez Vallejo, soy representante de Blum en Perú, hace 11 años, Blum existe entonces en Perú, desde hace 11 años, y estamos muy contentos, porque tenemos en este momento, dos showrooms, y un almacén donde las podemos atender. Blum es una marca austríaca, que existe desde 1952, todo lo que Blum produce, fabrica, inventa, está hecho para que dure al menos 20 años, quiere decir que en 20 años, no vamos a tener ningún tipo de post-venta, ni fastidio, ni consulta del cliente, bueno, probablemente consulta sí, pero, no es que se te va a caer la, la bisagra, o se va a romper, o el cajón va a dejar de funcionar, si es que se siguen, las recomendaciones que les voy a dar, en esta capacitación. Voy a hacer un pequeño resumen, lo que es Blum, y las líneas principales que maneja. Tenemos como primera línea principal, los aventos, cuando alguien les diga, aventos de Blum, significa que se está hablando de los brazos, todo lo que le va a dar movimiento, a las puertas, o a los muebles que están en alto. Hay diferentes tipos de aventos, que luego los vamos a ver uno por uno. Luego tenemos la línea de los sistemas box, que son estas de acá. Los sistemas box son todos los cajones semiarmados, y los rieles, que necesita un cajón que va en la parte baja, para que sea, para que se pueda abrir. Es decir, todo lo que puede ser un elemento de extracción. Y la tercera línea, que es probablemente lo que más vendemos, son bisagras. Bisagras de todo tipo, como esta de acá, que es una bisagra Clip Top Blue Motion. Si en ese momento no entienden, de pronto algunas palabras específicas, con las que estoy hablando, al final de la charla, ya las van a entender. Vamos a empezar, con las cuatro tecnologías de movimiento, que tiene Blum. La primera y la más básica, es la Blue Motion. ¿Qué es cuando yo les digo, qué es Blue Motion? Blue Motion es todo lo que cierra, con freno. Es decir, que cuando yo cierro la puerta, cierra esa puerta, o ese cajón, cierra despacito. Es un sistema de amortiguación, que permite que los muebles, se cierren suave, y silenciosamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te despiertes, a las cinco de la mañana, para hacerte, prepararte el desayuno, si alguien cierra la puerta, esa puerta no se va a tirar, no va a sonar, no va a ser fastidiosa, para el resto de la casa, y que probablemente, cuando tú cierras la puerta, lo podrías despertar, a otra persona. Luego tenemos el tipón, o más conocido como push. Esto te sirve cuando no quieres tener una puerta, o un frente con tirador. Es decir, tú tocas ese frente, y el cajón, o la puerta, se va a abrir automáticamente, con un sistema, de resortes, que tiene dentro, ya sea de la corredera, o del tipón en sí, perdón, o del tipón en sí, para que esta se abra, o la puerta, para que esta se abra también. Luego, tenemos, la tipón blue motion, como ya, se estarán imaginando, es la mezcla, o la conjunción, del tipón blue motion, del tipón con el blue motion, solamente es, ese dable, en un cajón, porque a veces me preguntan, ¿puedo tener tipón blue motion, en una puerta? La respuesta siempre va a ser no, tipón blue motion, solamente aplica, en cajones, es decir, tengo, un frente, que no tiene tirador, toco el cajón, se abre, y cuando cierro, cierra despacito, y por último, tengo, el sistema, servo drive, que es un sistema, motorizado, necesito dejar, un punto de luz, cuando hablamos, de servo drive, haciendo, haciendo más o menos, un recuento, de las cuatro tecnologías, que tiene bloom, la básica, es la de freno, la siguiente, es la de push, la tercera, es la de push, con freno, y la última, es la servo drive, o sistema motorizado, se hace, un poco evidente, igual lo resalto, de, que si yo tengo, un presupuesto limitado, no nos vayamos, por tecnologías, de muy avanzada, como por ejemplo, sería la tipón, blue motion, o la de servo drive, si no nos mantengamos, tranquilitos, con el presupuesto, ya sea, el de ustedes, o el del cliente, en la, con freno, la blue motion, ok, si en algún punto, no entienden algo, no sé si William, si es que las preguntas, siempre son al final, o las podemos hacer, en ese momento, cuando, cuando suceden, eh, dependiendo de usted, eh, dependiendo de usted, señorita Roxana, sí, es, ok, ok, yo ahorita, no veo las preguntas, porque como estoy con pantalla completa, si tú deseas, o ves importante, alguna duda, eh, me avisas nada más, tú, tú también, eh, yo, yo me puedo acoplar, a lo que ustedes digan. Señorita, buenas noches, hola, una consulta, por favor, ¿cuál es la, no, cuál es la diferencia, entre el, entre blue motion, y tip of blue motion, en lo que sería una cajonera, eh, ¿podría? Sí, por favor. Sí, la blue motion sola, es, cierra con freno, solo, la corredera, te va a cerrar con freno, y la tip of blue motion, es que tú tocas, el cajón, o el frente del cajón, y se va a abrir, o sea, un sistema de push, y cuando la cierras, te cierra con freno, es decir, tip of blue motion, es que tú le estás aumentando, el push, o el tip of, como se dice en blue. Disculpe, el tip of, el tip of y el tip of blue motion, disculpe, me confundí. Ah, la diferencia entre uno y otro, bueno, la misma, o similar, el tip of solamente, abre, y tú lo tienes que terminar, de cerrar el cajón, mientras que el tip of blue motion, tú tocas el cajón, abre, y cuando tiras el cajón, se cierra despacito, o con cierre suave y silencioso, ¿ahí sí? Sí, sí, señorita, muy amable, gracias. Señorita, ¿cómo funciona el sistema electrónico? Con un punto de luz, en la parte de atrás, tú le dejas, 33 milímetros de espacio, y enchufas, este motor, al punto de luz más cercano que dejaste. Es un tema bien técnico ese, que creo que da para una siguiente charla. En el tema de los push, de los cajones con push, ¿en cuánto tiempo más o menos, tienden a gastarse? 20 años. Ya, porque he tenido yo en algunos problemas, con algunos clientes, que por el uso, se le ha gastado bien rápido, ¿no? ¿Con bloom? Sí. Ya. He tenido un cliente con bloom. Cuestión de filmarlo, y ver qué fue lo que pasó, ese elemento se atrapa, o sea, me lo das, y se manda a Austria para verificación. No debería suceder nada de esas cosas con bloom. Y si es que ha pasado, alguna vez me ha pasado con un tipón, que es una cosita, como una especie de lapicero, una cosita así, y es que le han puesto pegamento, y dejó de funcionar, pero eso fue un mal uso del accesorio. No fue un tema de fábrica ni nada. Bloom tiene, de verdad, 20 años de garantía. Sí. ¿Qué tan resistentes a la humedad? ¿Son antioxidantes? ¿Son de acero? ¿De qué materiales son? Sí. Tiene dos tipos de aleaciones. Una es ZAMAC, que es zinc, acero, magnesio, que es súper resistente a la humedad, y otros elementos son sólo de acero inoxidable. Así que sí, son súper resistentes, siempre y cuando no estén expuestos a sal. Como todo metal, ¿no? Todo metal, si tú lo vas a exponer a un punto de sal, va a comenzar, ese punto se comienza a hacer como una especie de carie, y se comienza a poner como en un color blanco, y luego de ese blanco, si en seis meses o un año no lo limpiaste, se comienza a hacer como color óxido o naranja. Ahora, hay metales más resistentes que otros. Si es que es un metal malo, entonces eso se va a hacer una carie más rápido que si es, por ejemplo, un acero de alta resistencia, y se puede incluso llegar a hacer este punto de color naranja, tú le pasas un paño y ese punto de color naranja se va. Cuando es un acero de muy buena calidad, como es el nuestro. Ok. Por ahora parece que no hay más preguntas, así que sigo con el tema de los aventos. Los aventos son estos brazos que abren hacia arriba, viene izquierdo y derecho. Cuando tú abres el mueble, vas a ver esto, ¿no? Este es un HK. Así se llama este par de brazos. Es uno de los más vendidos. Y ahora vamos a hablar de cada uno. Uno de los más populares también es este de acá, que se llama HF. Te abre dos hojas en un solo intento. Y una pregunta muy recurrente y que siempre me hacen es, ¿qué pasa si yo tengo en la parte de arriba aluminio ancho, o sea un frente de aluminio ancho y abajo tengo melamina? Puedo combinar materiales. ¿Qué pasa si tengo un mueble que es súper grande? Por ejemplo, un metro veinte, un metro cincuenta. ¿Lo va a resistir? Sí lo va a resistir. Así que tú puedes prácticamente combinar cualquier tipo de medida y además de materiales. Entonces, el siguiente es el HS, que abre hacia arriba una sola hoja y se mete un poquito. Esta separación va a ser entre 20 centímetros y 30 centímetros. Depende de la medida de tu puerto. El siguiente es el HL, abre hacia afuera y para arriba. Por ejemplo, si es que este brazo o esta puerta tiene, me invento, cincuenta centímetros de altura, va a abrir cincuenta centímetros de altura más. O sea, no puedo tener un mueble pegado, este tipo de mueble o este tipo de brazo pegado al techo. Y por último tenemos la línea de los HK. Los HK también son muy populares, son sistemas súper famosos. Tú abres y se va a abrir este par de brazos, te abre más o menos hasta 110 grados y te va a resistir frentes muy grandes también, un metro cincuenta, un metro sesenta. Tenemos para diferentes tipos de medidas. Ustedes simplemente me dan la medida que necesitan. Por ejemplo, señorita Rosana, tengo un mueble que mide un metro veinte por cuarenta de altura. No hay problema. Yo lo meto a una tabla de cálculos y te digo cuál es el que necesitas. Y así tenemos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el HKS y el HKXS, que es el más económico de todos. Que funciona con un par de bisagras con freno o bisagras muertas también, depende de la que quieras. Y con este bracito se abre. A veces necesitas un bracito o a veces necesitas dos, ¿ya? Pero eso va a depender del peso de tu puerto. Y también en la línea, y solamente en la línea HK, es compatible con la tecnología de tipón. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tocar el frente y lo voy a abrir con este tipón. El resto son compatibles solamente con el sistema motorizado Servodrive. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta allí? Ya porque en la siguiente me parece sí, son los sistemas VOX. Buenas noches, señorita. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. Quisiera una consulta. ¿Cuántos kilos literalmente soportan esos como la HS y la HF, no? Depende de la medida de tu puerta más que de los kilos. Porque todo va a depender del grosor del material que estás utilizando. Por ejemplo, una puerta que es de MDF no pesa lo mismo que un vidrio de 3 o 4 milímetros. Entonces, creo que te voy a responder más bien con las medidas. Te puede abrir una puerta sin problema, el HS, que es el que me preguntaste. Una puerta de un metro sesenta de ancho por sesenta de altura. Un metro sesenta de ancho por sesenta de altura es un montón. Así que pienso que en esas dimensiones están casi todas las puertas que uno podría hacer, ¿verdad? ¿Respondió a tu pregunta? Sí, señorita. Gracias. De nada. Vamos a la siguiente, entonces. Ok. Acá tenemos a todo. Hola. Buenas noches, señorita Roxana. Hola. Estoy hablando desde Arequipa. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto. Con respecto a lo que son los costos de cada uno de ellos. ¿Quiere que le diga el precio? Los precios se pueden saber de cada uno de ellos. Le voy a decir desde, porque, ¿qué pasa? Imagínese que yo vendo ternos. Entonces, el terno que es de talla small es el más económico. Y luego viene el medium, que cuesta un poquito más. Y luego el large, el extra large, y así va subiendo de precio de a poquitos. ¿Ok? Así que, y además les voy a decir los precios retail, o sea, para el cliente final. Por ejemplo, un Aventos HF cuesta desde 600 soles. Puede ir incrementándose el precio a partir, como le digo, de la medida del HF o de la resistencia del brazo que necesites. Si tienes un brazo que es súper pesado, por ejemplo, una puerta que mide un metro sesenta por noventa o un metro de alto, te va a costar un poco más. Si además le quieres aumentar el sistema motorizado, ese accesorio te va a costar adicionalmente. Entonces, por eso es que les digo que desde 600 soles es el costo del HF. El HS desde 650 soles. El HL desde 700 soles. El HK es el más económico. Desde 220 soles. Uy, no sé qué pasó con mi mouse. Ahí está. Desde 220 soles. Desde 220 soles. El HKS desde 190 soles. Y el HKXS desde 130 soles. Todo depende de la tecnología. Ya le digo, de los pesos que usted tenga. O del material en el que usted va a fabricar la puerta. De igual modo, los costos se los puedo enviar. Si es que William me proporciona la base de datos de los alumnos, puedo enviar un correo y se los mando. No hay problema. Sí, yo les voy a enviar los correos a los que se escribieron. No se preocupen. Sí, lo voy a enviar, sí. Perfecto, chicos. No hay problema. Entonces, William es súper. Lo tiene todo fríamente calculado. Entonces, pasamos a la siguiente o hay alguna otra consulta. Y para su instalación, ¿qué tan complicado es o qué tan fácil es? No es complicado siempre y cuando pasas por una capacitación. Hacemos capacitaciones personalizadas, si es que se coordinan con tiempo. Yo les recomiendo que pasen por una capacitación una vez que hicieron una compra. Y por si acaso, no es que los esté diciendo, bueno, si no me compras, no te capacito. No, no va por ahí mi intención. Sino que si tú tienes un proyecto y quieres saber cómo se instala ese accesorio, entonces capacítate en ese accesorio o par de accesorios que vas a instalar. Porque Bloom tiene, les voy a enseñar el catálogo de Bloom, ¿ya? Dame un ratito. El catálogo de Bloom es este. Y miren este grosor. De hecho, hoy día lo conocí a William y es bien grande. Entonces, si yo los capacito... Esta es una biblia, exacto. Si yo los capacito en un solo día, en un día completo, todo lo que tiene Bloom, me van a terminar odiando porque es demasiada información de verdad. Así que mi recomendación es, tienen un proyecto, se los cotizo, hacen la compra y los capacito a partir de ese producto que necesitan. Por ahí me pueden pedir algún otro sin ningún problema, feliz lo hago. Pero no les recomiendo que se capaciten en absolutamente todo porque de verdad que hay un montón de productos. Es por eso. No es difícil, no es difícil para el chico que me hizo la pregunta. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Quería, este, dable si usted nos pueda brindar el catálogo virtual o no sé cómo obtener el catálogo en físico para poder nosotros, tal vez, con esta información base, llegar a su marca y poder, no sé, consumirlos. Quiero intentar meterme al chat o si es que alguno lo puede poner. La página web es www.bloom.com Y ahí está, la página web es completísima. De igual modo, en un ratito, cuando termine la capacitación, les puedo pasar el link para que de frente le den, tocan y ahí les aparece la página web. ¿Les parece bien? Y ahí están absolutamente todos los catálogos del mundo. Tenemos mucho apoyo en catálogo electrónicamente y también impreso. Así que si alguno quiere pedirme algún catálogo, me avisa por favor o nos puede visitar en alguna de nuestras tiendas. Que al final del curso van a aparecer las direcciones en las que estamos. Una es en Miraflores, la otra es en San Isidro y hace poco abrimos una pequeña sucursal en San Juan de Miraflores. Así que con gusto los podemos apoyar con catálogos. ¿Este catálogo tiene algún precio? No, ningún catálogo cuesta y espero que nunca nadie, nunca les venda un catálogo Blum que cueste. Porque si de pronto veo que a veces se piden un dinero. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿En qué parte? Habla en un local por el cono norte. Sí, está. Está en la lista de cosas que tenemos que hacer. Pero de a pocos, por favor, que nos ha costado un montón de trabajo llegar hasta donde estamos. La verdad es que estamos muy contentos con nuestros clientes y con la acogida, con la buena acogida que hemos tenido. Hola. En San Juan de Miraflores, ¿en qué lugar se encuentran exactamente? Ya te paso la dirección. Ok, gracias. Pasa que no la recuerdo exactamente porque es una dirección nueva, pero apenas saquen mi compartir pantalla, la busco rapidito y se las mando. O me pueden escribir al WhatsApp que les voy a dar al final también. ¿Hay alguien que puede presentar el catálogo también? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya, seguimos escuchando. Gracias. Ok, bueno. Entonces, seguimos con los sistemas Vox, que son todo lo que son cajonería. Nos vamos a ir desde la línea Allegra Vox, que es la línea de más alta gama que en este momento tiene Bloom. La línea Allegra Vox apenas tiene los laterales que miden 12.9 milímetros. Puedes elegir en color blanco y en color gris orión. Y por ejemplo, acá tenemos un cajón Allegra Vox de despensa. La línea Allegra Vox te va a soportar hasta 70 kilos por cajón. 70 kilos es un montón. Para que tengamos una idea, 70 kilos es como una persona, una persona grande. Así que resiste muchísimo peso y el deslizamiento de sus rieles es ultra ligero. Y puedes lograr diferentes tipos de cajones o soluciones, ¿no? Yo acá les he puesto más o menos un cajón de cada tipo. Por ejemplo, puedes tener un cajón bajito o un cajón más alto o un cajón interior, de estos que a veces les llaman ocultos, o un cajón que es para aprovechar estos laterales de la grifería. La siguiente línea que tiene Bloom es la línea Antaro. Esta línea Antaro, la diferencia entre Antaro y Allegra Vox es que te soporta hasta 40 kilos de peso, que también es un montón. 30 y 40 kilos de peso. Y este de acá es el guardacuerpo que te permite que no tenga, tener un cajón así. Entonces, cuando tú cierras el cajón, estás completamente seguro de que las cosas no se te van a caer. Es para eso. Y la línea más económica que tiene Bloom en sistemas Vox es la MetaVox. Un cajón MetaVox te puede costar desde 55 soles. Y el MetaVox, que es lo que tiene, además de ser un cajón realmente económico, es que te va a cerrar con freno, te va a abrir parcialmente, es decir, al 80% del cajón. Y bueno, es un cajón Bloom, por lo tanto te va a durar muchísimo. Y por último tenemos los sistemas de guías. Es decir, solamente vendemos acá las correderas. Si tú quieres tener una caja totalmente de melamina y le quieres poner solamente las correderas Bloom para abaratar costos y presupuesto, puedes lograrlo. Solamente te vendo las correderas. Eso sí, harás tu caja, tu cajita de melamina, en melamina de grosor de 15 milímetros. Y el ancho del cajón puede ser desde 20 centímetros hasta 1 metro 20 de ancho. Siendo respetuosos con cada uno de los pesos que les he dicho, ¿no? Si vamos a resumir, nos vamos con que LegraVox te soporta 70 kilos, Antaro 30, 40 kilos y MetaVox 25 kilos. En el sistema de las guías tenemos unas que te soportan desde 30 kilos hasta 50 kilos inclusive. Y con los sistemas de guías puedes hacer muchas cosas que en un ratito más las vamos a detallar. Los sistemas Vox vienen que son cajones semiarmados. Es decir, vienen los laterales del cajón, que son estas piezas de acá. Este es el guardacuerpo, el lateral del cajón, las insertas frontales, traseras. Y lo que son la parte del fondo y la trasera, eso será hecho de melamina de 15. O sea, la pieza A y la pieza B la van a hacer de melamina de 15. El ancho por eso es de lo que quieras. Por eso es que les digo que un cajón Bloom puede medir desde 20 centímetros de ancho hasta ser un cajón muy grande de un metro veinte. Y acá tenemos el... Sí, hola. Es un paciente de la zona. Este, o sea, ese cajón tiene que ser literalmente de 15. O sea, la melamina de 15. Sí, en los sistemas Vox tiene que ser de 15. Ah, buena pregunta, Jean Carlos, porque me has hecho acordar de algo. No lo mencioné. Solamente el MetaVox te puede resistir una pieza de melamina o de madera de 18. El resto, TandemVox, LegraVox y los sistemas de guías tienen que ser de 15. Por qué, déjame encontrar acá. ¿Por qué tiene que ser de 15? Porque acá la corredera o la guía Bloom tiene este surco que si no lo haces de 15 no va a entrar, no te va a correr. Así que por eso es que tiene que ser de 15. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con melamina de 18 y es lo que probablemente sea más fácil de encontrar. Pero necesito que sea de 15, bueno, o 16 milímetros, pero en Perú no existe melamina de 16 milímetros. Por eso es que se aconseja, pues, de 15. ¿Lo podemos bajar, hacerle un corte ahí y bajarlo a 15? Sí, sí lo puedes bajar a 15. Es un paso adicional, pero sí lo puedes hacer. El sistema de guías, como les decía al inicio, es súper versátil porque tú puedes lograr, por ejemplo, este tipo de repisas extensibles o puedes hacer, por ejemplo, un cajón pequeñito o un cajón como en U o un cajón grande. Este es un cajón de esquina. Hay un montón de cosas que puedes hacer con un par de guías de Bloom. Este es otro tipo de... Bueno, este es un cajón normal, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas que puedes lograr. Y este es el cajón. Este es un cajón, evidentemente, está volteado. Estas son las guías o los rieles. Y estas de acá son los acoples de la guía. ¿Para qué sirve el acople? El acople es una pieza muy importante porque es lo que finalmente va a unir el riel con tu cajón. Entonces tú aprietas esto y tú puedes sacar tu cajón y retirar el cajón por si es que, por ejemplo, tienen que hacer algún tipo de trabajo en el mueble o simplemente, no sé, te vas a mudar, retiras esto y listo. Finalmente tenemos a la organización interna o organización interior. Muchos clientes finales la piden luego de que ya les entregaste la cocina. Y no solamente la puedes utilizar en la cocina. En este caso tengo cubiertos y utensilios de cocina, pero también la puedes utilizar, por ejemplo, en un baño o en un escritorio. Realmente son elementos muy versátiles. Tenemos dos líneas. Una línea es esta de acá, que está tan de moda, que es madera mezcla con acero en las terminaciones. Tenemos acero en color gris, soportes de platos para las especias, los cuchillos, corta papel film. Y tenemos esta otra línea, que es de acero, que acero es puesto. Tenemos cuberteros o especieros o estos separadores de acá, que son para las ollas. Y finalmente las bisagras. Esta es una bisagra muy linda. Es una bisagra que se llama Clip Top Blue Motion. Y la ventaja de esta bisagra, que se llama Clip Top, es que uno puede enclipar o desenclipar de tu frente la bisagra o la puerta, en este caso. No sé si es que me ven, pero aquí tengo una muestrita donde está mi bisagra. Entonces, la bisagra tiene una especie de bracito o cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la parte de atrás tiene este clip que yo con mi mano lo que hago es hago esto. A ver si ahí se ve. Hago esto. Entonces, ¿qué es lo que logro acá? Que no tengo que desatornillar o volver a atornillar la puerta. Si es que me quiero llevar la puerta para repararla o si me quiero llevar la puerta porque simplemente quiero cambiarla, ya no tengo que estar desatornillando la bisagra. Y hay también toda una familia de bisagras en Bloom que esta de acá es la de la portada. Es una bisagra que tiene el freno incorporado, viene adentro de la bisagra y esta misma bisagra Bloom la crea en color onyx o color negro. Vieron que ahora está muy de moda tener muebles un poco más oscuros, ¿no? Toda esta línea tipo cemento o colores tipo plomo, incluso óxidos cuando tienes un cliente que es muy exigente te va a pedir una bisagra que haga que haga juego con su mueble o con su color de la melamina. Luego tengo las bisagras que tienen este freno que tú se lo adicionas. Tú le vas a agregar el freno. El freno no está adentro sino que se lo aumentas. Y por último tenemos la bisagra módulo que no es clip-top, o sea, no se desenclipa como les enseñé. Es la bisagra más económica en Bloom y para darle freno a esta puerta existe este frenito que cuesta 10 soles. Puedes lograr una puerta que tenga freno por 10 soles. Entonces, es realmente bueno. Y estas bisagras tú las puedes combinar siempre y cuando sean bisagras muertas. Las pidas en bisagra muerta o sin fuerza también le llaman o sin fleje o sin muelle para tipón o push. Este es un tipón que está embutido. Tú haces una perforación con una broca de 10 milímetros y pones este tipón simplemente como que lo enchufas. Y este es para una puerta que es más pequeñita. Este es un tipón corto y este es un tipón largo. Un tipón largo te va a servir por ejemplo para una puerta alta 2.40 3 metros y el tipón corto para una puerta de 1.20 1.30 Si no quieres perforar tu cuerpo o tus laterales de tu mueble porque no sé te da miedo o simplemente no te parece que se vea bien puedes pedir el soporte. Los tenemos en tres colores tanto el tipón como el soporte en blanco en gris y en negro. Y aquí voy a hacer un versus que muchas veces me lo preguntan ¿Cuál es la diferencia entre un Metabox tener una cocina con Metabox que es la línea más económica recordemos y una cocina con Legrabox? Este es un proyecto que me lo dio Claudia Weiss Sí Disculpe antes que se salga del tema respecto a las bisagras ¿Estas respetan las medidas estandarizadas que normalmente usamos nosotros? Copa 35 sí Ok muchas gracias De nada y la perforación es la misma y las distancias también así que si en algún momento algún cliente te pide reemplazar sus bisagras porque no le gustan o no sé prefiere tener una bisagra que le vaya a resistir muchos años la puedes retirar y comprar las Bloom y simplemente las montas y ya El 99% de bisagras son de Copa 35 así que debería de hacerle esa misma perforación Entonces retomando el tema este es un versus ¿No? Entre la línea más de alta gama versus la Metabox Entonces tenemos esta vista es una cocina simple pero muy completa y aquí me me he hecho una especie de comparativo Tenemos por un lado que la línea Legrabox acá hay un ay perdón la línea Legrabox va a soportar no son 65 kilos acá me quince son en realidad 70 kilos mientras que la línea Metabox son 30 kilos lo que va a soportar la línea Legrabox te va a abrir full extensión y esta Metabox te va a abrir parcialmente o sea 80% del largo de la corredera por ejemplo si la corredera Metabox o el cajón tiene 50 centímetros el 80% será 40 centímetros y es compatible Legrabox con freno o sea Blue Motion con Servodrive o sea motorizado y tipo Blue Motion es decir el push con el freno ¿cierto? mientras que Metabox solamente es con freno hablando de dinero que es lo que todos queremos saber esa misma cocina la recordamos recuerdenla bien tiene un dos tres cuatro puertas y tiene un dos tres cuatro cinco seis cajones y un par de brazos abatibles por ahí entonces hacemos el conteo cuántos cajones tiene y por un lado tenemos que Legrabox te va a salir más menos 4.700 soles mientras que la Metabox te va a salir 1.278 soles entonces con esto rompemos un poco ese mito de que Blue es inalcanzable o es inaccesible para los clientes o para ustedes si es que somos muy honestos si tú llegas a un representante de Blue y le dices mira me gusta mucho Blue ojalá lo pudiera poner en toda la casa pero quiero ser muy respetuoso con el presupuesto porque no hay mucho entonces tú puedes lograr de que ese representante o esa persona en Blue te pueda lograr un presupuesto ya sea de 600 700 mil soles como en este caso vieron que con Metabox si se puede lograr y aquí un poco para finalizar vamos a ver las reglas de oro o las que yo creo que son reglas de oro para cualquier proyecto si quieres bajar el presupuesto ojalá ojalá coloques puertas batientes en los muebles altos a veces pensamos que va a quedar más bonito poniéndole los brazos y si queda bien pero si en realidad quieres bajar el presupuesto poniéndole puertas batientes también quedó lindo y vas a ser muy respetuoso con tu presupuesto acá tengo tres ejemplos de cocinas que le pusieron solamente bisagras y de verdad que te ahorras un montón de dinero sobre todo al cliente también es buena idea ponerle estos perfiles gola que también están tan de moda ojalá yo no sé si es que alguno conoce perfil gola en color negro o en algún otro color que no sea aluminio nosotros lo vendemos en color aluminio pero me preguntan mucho y tengo clientes que lo que hacen es mandarlo al horno a pintar al horno ok esta regla sí que es de todas maneras nunca por favor instalen los accesorios de Bloom sobre todo los rieles antes de haber puesto la piedra a veces los clientes finales se desesperan por tener su cocina o su mueble ya y te dicen no importa ve instalando Bloom hasta que pongan la piedra que es la próxima semana no díganle no la señorita Rosana dice que no y si no me la pasan yo les digo no imposible nunca 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 pongan un riel Bloom antes de que el señor de la piedra entró ¿por qué? porque todos estos rodamientos que tiene una bisagra de Bloom van a ser muy sensibles a este polvillo muerto que tiene la piedra la semana pasada un cliente desgraciadamente tenía este caso que sus correderas ya no cerraban como tan prolijamente cierran las correderas Bloom sino que hacía como un pequeño chirrillo y era porque dentro de la piedra dentro del riel había entrado este polvillo de la piedra y bueno es un tema porque no es fácil de salvar una corredera así así que por favor nunca lo hagan y por último cuando vayas a limpiar para hacer tu entrega no le vayas a pasar aguarrás o tíner sobre las bisagras o los cerrajes que son de metal o de acero porque si alguna vez han tenido la oportunidad de agarrar una bisagra o cuando compran una bisagra en Bloom viene con una especie de recubrimiento que te deja la mano como aceitosa entonces si tú le vas a pasar aguarrás o tíner vas a dejar a la bisagra desnuda y lo que sucede es que no se te va a echar a perder pronto probablemente pase un año o dos años pero en dos o tres años vas a comenzar a verle unos puntos de color blanco ¿por qué? porque la bisagra al dejarla desnuda la va a comenzar a a ser más susceptible a la humedad o a la sal es por eso finalmente mi nombre Rosana Pérez Vallejo estamos en Instagram como Muebloom o como Bloom Perú tenemos dos cuentas me pueden hacer todas las dudas o consultas que tengan a este número de WhatsApp o a mi correo directamente tenemos un showroom en San Isidro casi en la esquina con camino real y tenemos otro en República de Panamá 6144 y por último el de San Juan de Miraflores que no me voy a olvidar de compartirlo en este momento cualquier duda por favor que tengan yo estoy feliz de ayudarles y de resolver algunas dudas que tengan la que más me preocupó fue la de la no recuerdo el nombre de la chica que me dijo que un cliente de ella tuvo un percance con Bloom y con un y con un tipón así que por favor ponte en contacto conmigo porque de verdad me preocupa voy a buscar ahorita la dirección y se las paso por el chat a ver denme un segundito podemos aprovechar para para algunas dudas finales que tengan o todos se durmieron chicos perdón los chicos ahí se despertaron ahí se despertaron ya ah espérate nos queremos tomar una foto William nos pide una foto ya prendan sus cámaras entonces en su cámara todos por favor voy a dejarte compartir compartir si se ve todos ¿no todos se ven ahí? sí bueno no sé si todos pero varios ahora vemos su pantalla ahí sí ven todos ¿no? ahí sí yo no sino que yo no veo ah si quieres la tomo yo entonces es un es un imprimir pantalla ¿verdad? sí ya voy a contar una dos tres así hola a todos la primera cara un momento son varias caras la segunda cara ahí una dos tres ahí saluden ya espera son varias caras ahí está son un montón de gente espérate a ver ahí esa cara donde están Henry Darwin Alberto todos ellos están ahí espérate ahí están ay cuántas chicas también recién las veo ahí están las voy a ir pasando al whatsapp ya William ya créenme que voy recién por la segunda hoja y son un montón la tercera la tercera hoja ya no son chupados ellos no por favor chicos como son varios la gente está cansada no hay problema chicos no se preocupen bueno ha sido un placer la verdad muchas gracias por escucharme hasta esta hora son las nueve y cuarto increíble qué capacidad de conversación sí muy bien gracias chicos por esta asistencia gracias señorita Roxana por estar gracias a ustedes gracias chicos de verdad un placer se olvide de los catálogos no me olvido le voy a pasar toda la info a William y él se las va a trasladar porque yo sé que ustedes tienen un grupo con él así que ya se las paso a él y ustedes bueno él ya se las redirige ok listo muchas gracias gracias un abrazo a cada uno no salgan de casa chau gracias chau chau espera chicos no se vayan ya chicos no se vayan una consulta la otra semana viene Maquita y bestia de nuevo ¿no? esperemos que nos 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 la de blues la de la de la de blues muy buena para los novatos como yo profe ya chicos esperan entonces que siempre asistan en estas charlas no ha sido fácil llegar ya, desactiven su audio por favor listo profe, muchas gracias a usted también por invitarnos y por favor si llega a coordinar con la chica para recibir a Rosana para ver si podemos tener el catálogo en físico si, si, yo voy a coordinar para enviarle a las personas que se escribieron, de hecho que yo le voy a enviar el catálogo ya las personas que se escriben después se les digo que se escriban para poder enviarlos, los que no se escribieron pucha, no sé qué serve, porque eso ya yo les envío la información a ellos ya, los que aún no se escribieron, profesor sabes que yo no, yo no leé el formulario y todo ese asunto y ya yo lo yo lo vuelvo a activar para ustedes pues ya activen su audio por favor activen su audio no, tiene que enviarnos lo digital si, lo digital me lo voy a enviar no, el de Bloom está en la página le envío el link a ustedes, la página de Bloom y está el digital el de Bloom ya, ahorita estoy hablando con Vesto porque quiere una capacitación netamente de revestimiento de paredes ya no sé, no si cuento con ustedes para realizar otra capacitación con Vesto es revestecimiento de paredes solamente enfocado así o nada más ustedes qué dicen ¿sí? ¿normal? claro sí, normal, profe gustosamente pero bueno ya sí solamente hablar de ese tema nada más y bueno ya bueno chicos ya ha sido un gusto ya Juan por revestimiento ya profe gracias todas las capacitaciones son los días viernes no, los chicos ustedes saben los chicos nuevos han sido beneficios porque los antiguos nos dictamos estas charlas ustedes son sin testigos ¿no? pero ya pues todos han sido beneficios ya pues chicos si ustedes tienen ahí como le digo a los de provincia el tema de de provincia me dijeron un tema de envío de algo yo soy de Trujillo es un grupo es un grupo para provincia para que se integren y para coordinar el tema de cómo se llama de las agencias para que le puedan llegar ¿sí? ya hay un grupo solamente para provincias ya ya chicos entonces buenas noches buenas noches profe un abrazo yo mandé un formulario tienen que escribirse ahí los que quieran recibir yo le tengo que enviar la base de datos después de eso yo le digo yo le envío la base de datos a las marcas para que le envíen en caso de que no le envíe a ustedes digan profesor no envío nada y ya yo le insisto y esto profe muchas gracias ¿dónde está el formulario profe? no lo veo vuelve a enviar profe le envíen su historial le envíen su historial ahí está el formulario ¿lo puede reenviar profe? por favor ya pero ¿qué grupo eres? como tengo radio salones bueno soy soy el grupo el del 7 de octubre envíalo a todos profe por favor al general envíalo al general yo envío a todos todos a todos bien su historial yo envío a todos a todos los salones a todos bien su historial ahí está a todos a todos los salones profesor William una pregunta dime ¿con quién tengo el gusto? lo de las cajoneras ¿es para enviarle a su correo y al trabajo? no, no, no esos son reforzamientos no te preocupes ya pues chicos nos vemos un abrazo ya profe traten de reenviar los formularios al que tiene el formulario traten de reenviar a sus compañeros por favor ¿sí? ya traten de reenviar a sus compañeros ya profesor gracias ya cuídense ya por favor desactiven su audio por favor ya nos estamos despidiendo sí 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 chau chau